Partidos del día de hoy Miniminter, Lauta, Vansito, Mau Basoto, Miniminter, Lorca, Surties Lucas, Wallace, Devak, Pedro X, Pedro, Lorcas, luego habrá un Wallace, Vansito por ahí Un Basoto contra Pedro, Ale, código Código, Devak, Surties, Fransito Lauta, Lucas y para acabar un Mau contra Ale, buenos partidos en el día de hoy La verdad, que buenos partidos En el día de hoy El tipo se cae a pedazos, ganaste gracias a mi Bail Tengo buena suerte, la verdad que sí Sandra Cambia el título, vamos a cambiar también el título de stream, importante Dar, cambias tú el título del stream, que es lo que te pasa Por Whatsapp o hago yo el copia y pega, lo que prefieras Dar Warrior, vamos a poner el tweet también De que estamos en directo con la que soca De Latam, que yo creo que es lo importante ahora mismo Uy, esto no era, eh, a ver Perfecto Lo ponemos por aquí Ahí lo tenemos Perfecto, Bill de Wanderers, España, Murcia Yo voy a apostar en contra de las predicciones del Mike Chat, confiad, hoy vengo afilado en las predicciones Moreno El logo, porfa, te quiero Genio Se lo estoy pidiendo al Moreno, si puede tener el logo por ahí Y la verdad que estaría bastante interesante ¿Qué te pasó últimamente con sacar el trio princesas? No sé por qué últimamente no paramos de acumular Tres princesas en la mayoría de partidas En el vídeo del otro día también, en la miniatura Tres princesas, creo que hasta cuatro De hecho, locura Oye, predicciones híbridos y baladíspor de cada VO3 que veamos en stream Medito como puedo tener tu linda amistad Cristian, eres sub del canal, por lo tanto, háblame por cualquiera de mis redes sociales Te responderé cuando tenga un hueco y ahí te podré agregar a través de Facebook Bill, como que eso no era casi... Los pones... No, Peter, yo tenía que ver ¿Qué tenía que ver? Vale, tenemos primera partida, eh Tenemos primera partida Basotto contra Miniminter Basotto contra Miniminter, chat Os tiro por aquí un poquito la data A ver, cambiamos esto Ahí está Basotto contra Miniminter Partidazo Decidme si se escucha bien el sonido del juego ¿Queréis que le dé un poquito de volumen? Sí, sí, un momento que hubo otra vez Fue solo un segundo Decidme si queréis que os suba un poco el volumen del sonido del juego Miniminter con Miner, Arquero, el de toda la vida Con la Bomber Basotto con puercos reclutas Tratando de snipear un gigante noble Y este matchup la verdad que es bastante complicado para el puercos Más allá de que puedas aprovechar la máquina a la hora Porque teoría no tiene hechizo fuerte Un poquito más, vale Le subo un poquito el sonido del juego por aquí A ver, me vais diciendo Me vais diciendo Ahí se escucha bien el sonido del juego Uy, no los conozco ¿Por quién ha puesto? Aquí va a ganar Basotto La primera partida la va a ganar Miniminter Pero luego remonta Basotto Un poquito más, dice la gente A ver, Amat Tírame la data Ahí lo tienes O sea, Amat Un poquito más fuerte Esta partida la gana Miniminter Pero tranquilos Que Basotto es un tipo Al que le gusta remontar En Clash Royale Y se va a llevar la segunda partida Y la tercera también Porque esta Espérate que No me lo puedo creer Que Miniminter se ha quedado sin elixir Por proteger demasiado al arquero Tiene que meter los duendes Tira puercos Basotto Puercos con cero elixir Lo que sea Rompe el puente Empieza a pegar el duende Tiene que sacrificar el Miner ¿Saben que sí, Basotto? Uy, 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 uy Cómo lo acaba de destrozar, eh Os he dicho que ganaba Basotto Ciérrame la predicción, Dark Ciérrame de predicción Muy buena, Roversito Gamer Eh, se escucha bien un poco El sonido del juego Más, Oquis Vale Le subo un poquito Ahí va Ahí va Ahí va el sonido del juego Primera torre para el brasileño Está loco No sé lo que ha hecho ahí Con los reclutas Pero la tumba la torre Hace poco que metí el mundo de Cerreis Porque no conozco de la vida Poco a poco, Sofía En estas compas Los vas a ir conociendo Tú fíate de mi data Que no acierto nunca Pero en el día de hoy Vengo afilado Le tira prega Bueno, le tiraba prega al arquero Y a los No, no, era el mejor, eh Le ha tirado prega al arquero Y a los duendes Era el mejor Basotto Más, venga Hijo de su madre Cómo jugaba Basotto Dijiste que ganaba Mini la primera Dijo que ganaba Mini la primera Pero le veo tres Basotto Que es lo importante para los puntos Y Mini no está ganando la priada Porque se ha dormido Vaya prega Le ha tirado al arquero Más los duendes, eh Basotto que está jugando Muy bien en este meta, eh Me tiene bloqueado Pero aposté por el grande Basotto Le mete el arquero Tiene que meter el tornado de subida Pero no, tío Se va a morir Que no No va a haber tiempo para mucho más Basotto que se va por las coronas Que son muy importantes Mini Minter, por favor Defiende Que las coronas cuentan y mucho, eh Recordad que es el formato liga Y todas las coronas Que puedas Evitarte mejor Las tres El duende La máquina El bárbaro Señoras y señores Tres a cero Para Samuel Basotto Saludos Osmar David Bien Basotto, eh Bien Basotto Las tres coronas Que se acaba de llevar el tipo A ver si el árbitro Mmm Tururu Perfecto Voy a poner la miniatura del vídeo Y cuanto pueda Amiguito Eh Amplio sus que me queda un día Por si mañana no vengo Vale Robert Te quiero Tururu Que yo se lo agradecería un montón Man Con lo que es que Basotto sigue sin equipo Para mí es el mejor de lata Mucho mejor que Lucas Basotto no tiene equipo Me sonaba que sí Pero Pero no lo sé Moreno Pásame el logo En serio, eh Saludos para el crack de Rebo Nuevo jugador de padel De 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 por allí Dani Que canjea follow en red social Dani Háblame por la red social Que quieres que te siga Moreno Pásame el link del clan Si eres tan amable Moreno Pásame el link del clan Y te controlo Te controlo un poco el clan Jaja Saludos para el nuevo De Rebo Leymar Dice el link Que genio, eh Moreno, tío El logo Moreno Moreno De logo Repitieron carta No porque es la primera partida Me va a caer Está bien difícil repetir carta En una primera partida Si alguien lo hace Yo me preocuparía bastante Pasó estuvo en el equipo Que estuvo Cody Al principio de hacer el led Pero que yo sepa Está sin equipo Yo creo que incluso De renta más, eh ¿Qué mouse tienes, Miguel? Uno de Digifaz Bien chulo, Diego Gómez Un ratón de Digifaz Bien chulo Lucas Y campeón de CRL En este meta La verdad que yo veo Basotto muy Muy peligroso, eh Está en CMG Basotto puede ser Que esté en CMG La verdad Pero lo desconozco Ahora mismo Pásate un poquito El link del clan Moreno No, no, no El Digifaz Ransi loco Mira el Moreno, amor Está ahí el Moreno, amor Hay partida, chicos Buenas, Xavier Le pone buena suerte Basotto Tocó sacar a Basotto El miner Sabéis lo bien Que usa Basotto El miner, eh Mientras que puede ser El que traiga en esta ocasión El porco reclutas Tiene toda la pinta Basotto lo llevará Con Veneno Imaginamos Porque el anterior Basotto No recuerdo Si llevaba Bola de Fuego Veneno, eh De normal Se ha jugado Con Bola de Fuego A ver si alguien Me tira un poquito Ahí la data O Ari me ha tirado Es como me sirve Ari de Fuego Tirando los Previous Basotto Lleva Bola de Fuego Ahora tiene Veneno Pero también tiene Torre Bomber Tiene un ciclo rápido Yo creo que no debería De tener demasiados problemas A pesar de tener ese veneno O sea Antes ha ganado Basotto Una partida Contra Arquero Mágico Ciclo rápido Sin usar la Bola de Fuego Es el One, eh Hola Dari Miniminter Está entrenando duro, eh BreakNival Iceport Miniminter Está entrenando duro Fuera de bromas, eh Viene haciendo ejercicio Que es muy, muy importante Chicos Así que Tomate el ejemplo De Miniminter Cuidado que se le muere La máquina A los Rompemuros ¡Oh, Dios! Los Rompemuros Llega tarde la jaula Le sale todo mal A Miniminter Siguen conectando los duendes Le pone buena partida Porque sabe que no va a poder Hacer demasiado No va a pasar de la bomber Realmente, o sea Por mucho que le meta voluntad No va a pasar de la bomber Joker que dice jaula Su novia es decir a nada Se te quiere Joker Bats para defender Bastante sencillitos Es el mejor, eh Es el mejor Basotto Sabía que los bastes Defetían todo Tira el tronco por si Terminaba de caer Un espíritu eléctrico Mete el main A la cara Madre mía, tío Si es que no deja Pamear el cartón El puente Está loco Basotto, eh Le tumba la primera torre Yo creo que Miniminter Se va a terminar rindiendo Le pueden caer un 0-6 en coronas, eh Reflejos de la abuela Creo que de Lizzie iba un poquito complicado El magma Es que reflejos De Lizzie iba un poco complicado No se rinde Miniminter Cuidado porque un 0-6 en coronas Puede ser bastante duro, eh Un 0-6 en coronas Puede ser muy, pero que muy duro Veneno para asegurar Que no pase nadie Tiene que ciclar Basotto La siguiente bomber Lo sabe Te mete tropitas baratas Duendes, tronco Asume un poco de daño Caballero ya tiene otra bomber Perfecto No pasa nadie Lo mejor es 10k que ha apostado Dice Cardozo La verdad que este matcha Ves bastante feo Y jugando contra Basotto En el por uno Te quieres morir Porque el tipo lo hace increíble Quedan 25 segundos La máquina voladora Que le puede complicar la vida Pero le tira el perigo En el caballero Es el mejor O sea, Basotto No hay palabras Para describir lo que está jugando Te tira a los duendes Te tira absolutamente todo Te va a poner otra bomber Si quiere El tipo está loco Tronquito por ahí Para limpiar zona No le van a tocar casi ni las torres Lo bueno que Miniminter Por lo menos No va a perder esta partida Por 0 a 3 Pero Basotto va a poner el 2-0 En el marcador Y se lleva el veo 3 a casita Que no le viene nada mal La verdad Bale, ¿por qué no confío en ti? Yo os he dicho que ganaba Basotto Los que le habéis metido puntos a Miniminter ¿Dónde estáis? En el pozo, chat ¿Estáis ahora mismo en el pozo? ¿Será que está volviendo Basotto? Yo lo veo jugando demasiado bien Está medio sonrisita Basotto en la foto Está medio sonrisita Basotto en la foto Basotto me tiene bloqueado Pero gracias por los puntos Está medio sonrisita Basotto en la foto No sé qué le pasa Le voy a pedir al árbitro del link del clan Voté por Miniminter Y Juancho Si sabes contar No cuentes con los puntos que acabas de perder Es que Dark Warrior Si el moreno no me tira el clan Yo no te puedo decir cuál es el siguiente partido Eso es el problema Tengo de excusa que no los conocía Dice Sofía Sofía, pero yo he dicho que iba a ganar Basotto O sea, que si le has metido a Miniminter Me estás robando Era Basotto de jajas Alta facha La verdad que es bastante fachero a Soto Mods, el reembolso de mil puntos Dice Dani Se gana demasiado La próxima he puesto mi 10k A ver la siguiente predicción ¿Qué vamos a tener, eh? ¿Qué vamos a tener en la siguiente partida? Points Puerto contra el Atlético de Madrid Hoy, dice Lua Bueno, no me roben Que la estamos pasando re mal A ver, le voy a decir este compañero Moreno, pero pásame el otro Pásame el otro también Pásame un poquito la cuestión Buenas, Kralukio ¿Cómo puedo checar los comandos del chat? Eso te lo va a explicar Dark Warrior Que yo la verdad no tengo demasiada idea Soy un poco ignorante en ese sentido Hola, te edito Saludos Opa, Fred Me gusta mucho que le das a todos en tu stream Me alegro, Ranchi Que te guste mi forma de llevar los streams El próximo partido Que va a ser Lucas versus Wallace Lucas el brasileño Contra Wallace el brasileño Duelo de amigos Aquí gana Lucas, chat Aquí gana Lucas 2-1 2-1 para Lucas X Gamer Tírame la predicción al toque, Dark Tírame la predicción al toque Que ya hay partida ¿Cuándo jugáis los de vuestra región? Los de MA juegan martes y jueves Junto con los asiáticos Arqueritas de Wallace Que debería llevar un cementerio Lucas que puede tener un lava Con esas flechas la verdad Que tiene bastante sentido Ya podemos descartar Los gigantes eléctricos Bale, ¿cómo está esa parte de guapo? Pues la verdad que muy bien Carolina Gracias por el piropo Se vienen los dragones Esqueletos con el infernal Con el miner Aprovechando que gastó la bola de fuego Wallace que tampoco era boludo Y se trae un cementerio Con infernal Para defender el lava Y creo que Lucas X Gamer No tiene reseteo A la larga Lo va a pasar mal Menos mal que tiene esa flecha Para las arqueras Caballerito al puente Le tira la máquina a volar Para defender Porque no hay bola de fuego Ahora mismo Cuidado que tiene que gastar Algo más en el infernal Sacrifica a los guardias Que ya no tiene para el cementerio ¿Por qué no compites? Yo compito en la región de Europa Milboy Jugamos ayer Jugaremos de nuevo Mañana Y hasta el martes Después descansaremos Rubén o Bale Estamos hablando de España ¿No? Bale magia Dice Peter Saludos el proc Vale A Lucas le falta el infernal A Wallace le falta O sea El chavoso de lava Que diga Y a Wallace le falta Cementerio Y cañoncito con ruedas Que nos lo acaba de mostrar por ahí A ver Voy a chequear un poquito esto Perfecto Le envío esto Al diseñador Para la miniatura Listo chat Vamos con la partida Flechitas para eliminar Toda la máquina voladora Que es clave Porque si no Si no gasta la bola de fuego Luego también te quedan libres los dragones O sea que no está maluca Su mayor problema es el dragón infernal Pero de momento que claro Al no utilizar el chavoso de lava Las peleas al puente La está ganando bastante Bastante bien Venía repreparado Para el chavoso Wallace Yo os diría Que venía súper preparado Si llevase flechas Para acompañar al cementerio Y poder matar a esos guardias O para poder matar Los lava poops Tendría bastante más sentidos Pero mirad Como le defienden los guardias Acompañando un poquito Con los hechizos Con la máquina O lo que sea Los dragones que empiezan a meter Un montón de daño Y ya estoy siguiendo Que no utiliza Su sabueso de lava Porque sabe que se lo traerían Todo con infernal Ya que no tiene reseteo Y cada vez que le fuerza A gastar la bola de fuego A Wallace en defensa Lucas tiene en su campo Todo lo que quiera Dragones esqueletos Máquina Los propios guardias Le cambia rotundamente la línea Tiene que caer una joven al forzado Arriba Unos guardias abajo Defensa sencillita La snowball Que no debería servir Para mucho más De todas maneras Lucas tiene una flecha Para limpiar los esqueletos Que se iban a acumular Del cementerio Sigue avanzando El dragón infernal Que también ponen Bastante problemas a Wallace Máquina voladora al puente A ver si le forza Esa bolita de fuego Que también le vendría Para poder seguir spameando Sus dragones esqueletos Wallace que sabe Que no podía gastar La bola de fuego Y mete un poco Lo que viene siendo El aguante Pero ya os digo Que esto tiene nombre Y apellidos Nombre CMG Apellido Luquitas La verdad que Está medio complicado Lo del CMG ahí Primer sabueso de lava Que vemos en toda la partida Por parte del brasileño Ay, ay, ay La snowball Para resetear El miner que empieza a hacer daño Uy, espérate que el miner Tenía que haber caído Un poquito más tarde Porque el cañón Está haciendo de las suyas Aún así el cañón Que se va a inhabilitar Con ese dragón infernal No está teniendo Demasiados problemas Bola de fuego Que es bastante buena Pero vuelve a dejar Literalmente Libres A otra máquina voladora Y a otros dragones de esqueletos Dragón infernal Para tradear Todo lo que pueda venir Por tierra Para tanquear ese cementerio En el x3 Yo creo que todavía Va a tener menos oportunidad El pobre de Wallace Lucas que sabe Que ya tiene la partida Tiro de mineros Aún así le hacen Un buen predict Una buena snowball Pero tampoco consigue conectar Ese cañoncito con ruas Que yo creo que era La intención de Wallace Arquerita desde atrás Otro cañón Tiene que caer también La máquina voladora Dragón infernal De nuevo Que está haciendo una pesadilla Las tropas aéreas La verdad que le están haciendo Un hijo ahora mismo a Wallace Yo creo que Lucas Esto ya lo va a ganar A tiro de mineros Le mete un miner por ahí Para eliminar al cañón Con una flecha No quiere complicaciones 40 segundos El cañón ese Que no debería llegar A mucho más Le tira bajo el forzudo Por si acaso En toda la cara 35 segundos Tuki del dragón En las arqueras Cambio rotundo De línea del brasileño Cuidado porque puede ser El último ataque Que tenga Wallace por aquí Guardias Dragón de esqueletos El dragón infernal Que limpia el cañón Máquina voladora Que esquiva la bola de fuego Mirad todo el daño Que ha metido Mirad todo el daño Que ha metido Pero aún así No va a ser suficiente Porque le quedan 18 segundos Tiene sus dos torrenes Muy tocadas Le viene un lava Le viene los dragones Le viene el minor Wallace que lo sabe Se termina rindiendo Y Lucas que coloca El 1-0 en el marcador Lucas Gota Este si lo conocía Dice Sofía Muy bien jugado Muy muy bien jugado Por parte de Lucas La verdad que Wallace También hizo lo que pudo O sea que Nada nada mal Pone surtidas en el clan Moreno Voy a poder jugar Mis partidas En sus horarios normales La cosa que yo tenía marcada Acaba de ser cambiada de día Y le pone el arbitro Genio Suryikan El mazo Wallace Es creado por él ¿No Juancho? Es un típico cementerio Utilizado en competitivo Simplemente habrá puesto Arqueras porque se esperaba algo Habrá puesto el infanal Por si un beatdown Y lo habrá adaptado Un poquito en función De su rival Pero ese mazo Es bastante característico En competitivo Che miñito Como es el títer de Vasoto Que estoy diciendo Amo el Vasoto creo No tiene mucho misterio Yo creo que como Que pongas Vasoto Te sale La canción es Scott La canción es el Tu 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 Es muy muy clave Es muy muy clave Ollasu juega en la región De APAC O en Krontol Que podrás ver Por aquí mañana Con todos los asiáticos A partir de la una Del mediodía Ahora española Oli Madara No sale no Buen gameplay Estaba tan harto de lava De primeras Que lo jugó de última O sea jugó toda la partida Sin lava Locura Oli Albarcas Toda la partida sin lava Que te complica un poco Las rotaciones Pero sabe que No tenía mucho sentido Tirar el lava Porque tenía ni infernal Y él no tenía reseteo O sea que muy bien Planteada la partida Oye podemos picar un poco El partido Y puedo poner en el clan Lucas es verdad Que eres mucho mejor Que Wallace A ver que pasa Ollasu es de Asia Ollasu juega en APAC Harold Pinchamela Miguelito Dice Álvaro Que onda Sergio Para torneos resta Más un mazo De ciclado rápido Y Sofía Eso depende del estilo De jugadora que seas Y con que Con que estilo de mazos Te sientas más cómoda ¿Por qué crees que perdiste Contra Momo? Porque no nos esperábamos Ese mazo de puercos Recruidas como tal Nos esperábamos Que quizá iba a tirar más Por una torre bomber Y aquello tenía Los puercos abiertos Por eso llevábamos terremotos Si no nos hubiésemos puesto veneno Y la verdad que creo que Ese macho lo habríamos ganado Llevando veneno Pero fue un muy buen Enfrentamiento La verdad Lucas Scott Querida esa foto Del borrero gritando Allá atrás Dice Ariel Puro batra Grande código No se escucha El que de todo Doides El que no se escucha Si no están jugando No se tiene que escuchar Nada compañero Doides Vale Hay partida La están lanzando Un poquito por aquí Los muchachos Perdiste 2-0 No perdimos 2-1 Perdimos la primera Por 600 de año Una cosa así Ganamos la segunda Y terminemos Perdiendo la tercera Hay partida Wallace que se enfada Está medio enojado Te imaginas que ha repetido carta ¿Será que Wallace Ha repetido bomber? Uy Me ha dado bastante miedo Me ha dado bastante miedo Hola Hasiel Cuando he visto Los dos de Colanza Digo Lleva el típico miner Rompemuros Más miner a la carga Lucas que tiene que defender Con el paquete real Puede ser el mazo Que juega ayer Momo Que de hecho Ganó un matcha Muy similar Contra Wallace Aunque la verdad Que tuvo bastante mala leche Con unos puerquitos El pobre Wallace O sea que no está todo dicho Wallace que se trae La versión de cazador Lucas que se trae El ciclado rápido De los puerquitos Que también debería llevar Un cazador por ahí Y otra carta de ciclado Tipo bomber O una cosa por el estilo Veis cuánto le metemos hoy Al Inter Y bueno Joker Vamos con calma Vamos a ver cómo juega Eduardo Camavinga Y vamos Vamos viendo ¿Por qué te tiene bloqueado A Soto Adrián? Se te cayó un ídolo Uy lo lleva con pescador Sí es exactamente El mismo que jugó Mohamed Light Ayer contra Wallace Mira Lukitas Cómo te tiraba El análisis Cómo te tiraba De análisis Este matchup Muy muy parecido Solo que Wallace Tenía bola de fuego Creo recordar Y Torre Bomber Lo jugaron ayer El propio Wallace Contra Mohamed Light Era medio inteligente Lucas Rich porque se la está pasando Oye con Stempy Cerrame el Whatsapp Y está Ricky el Whatsapp De Marvin Tranquilo A ver si se puede activar La torre con la Valkiria A ver a ver Wallace tira O sea Lucas tira Un poquito de magia A ver a ver Gira gira Toque Buena activación De torre Del crack de Lucas La verdad que le va a venir Bastante bien Para defender a los Miners Y eso sí Cuidado ahora Porque tiene que poner Ese cazador en modo Got Toque Bien Lucas Está jugando muy muy bien De momento que La veo bastante controlada A pesar de que va perdiendo El daño Tesla Paquete real que tiene que caer También para eliminar A los puerquitos rápidamente Esa activación Apuntársela un poquito En la libreta Apuntarse Toda esa activación En la libreta Uy 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 El paquete que llega Con lo justo Como que era medio inteligente Totalmente Adrián Eso sí Yo creo que este match Lo jugaron ayer Muy similar Pero claro Wallace no tenía Paquete real No tenía Valkiria Que le vienen Increíblemente bien Para defender los puergos Se muere el espíritu eléctrico Con un buen palazo El minor en toda la cabeza Y los golpes Del terremoto 1409 La torre de Luquitas Yo os he dicho Que va a ganar Lucas 2-1 Así que Que no panda el cúnico Tranquilidad Tranquilos Tic tac Pescador que pesca Cazador que caza Porquitos Que porca Minero que hace minería La tenía Reclar el orco Las interacciones De Clash Royale Buena si de Nick Hola El compañero El XD Rompemuro por la otra Cuidado que tiene que Gastar a Noble Algo más Si no le puede conectar Un rompemuro Va para dentro Un rompemuro 1600 La torre del otro lado De Lucas Le tira el terremoto Al suelo La Valkiria Que defiende muy bien Lástima que ese cazador Ha estado un lito de vida Y ha recibido un poquito de daño Le tira el pescador En modo predica Al minor Aún así consigue Meter un par de palazos Tiene que caer el paquete real Cuidado a Valkiria Cuidado a Valkiria Que puede llegar a girar Si el pescador La terminaba enganchando Pero no ha sido el caso Se está igualando Absolutamente todo Chat Lucas Que decide ir Con los terremotos Sofía Que empieza a confiar Peter Que pone cualquier cosa Cazador para limpiar arriba Cuidado que no hay peregrin Con el cazador Se mueren los ejeritos Con el terremoto El espíritu que lleva Un pelín tarde Menos mal que ese cazador Es God Y acaba de eliminar Los rompemuros Puerquitos bien divididos Paquete real En toda la cara La Valkiria Que se va de paseo Con el Fizerman Empiezan a robar Los porquitos Cuidado Wallace Uy 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 Clave tener esa torre Enrique activada Le cambia el tario Del miner Con una buena bola de nieve Siguiente terremoto Desaparece el recluta Tiene que caer El miner también En cuanto pueda Wallace Los puercos Hacen un poco fracaso Los puercos Hacen un poco fracaso Le tira el peregrin Con el pescador Tiene que caer algo más Cuidado con los rompemuros No se escapa nadie Terremoto Los duendes Pega un duende 69 de vida Esto es una señal de Dios No hay predict Señoras y señores 1-1 en el marcador Partida para Wallace Buena partida esa Muy buena partida De esa Un segundo Que chequee la miniatura De hoy Dame un segundo Que estoy revisando esto Creo Perfecto Está Enrique Sí La verdad Que va a tirar Buenas bolgas de nieve La minería Te da diamantes A veces Otras carbón 100 bits El tito Mauro Que no para De regalar cosas En este canal Saludos Crack Excelente Castillo Gracias Mauro Por esos 100 bits Y por tus buenas palabras 1-1 en el marcador Yo os he dicho Que iba a ganar Lucas Pero 2-1 2-1 La ha ganado Wallace Una 100 de vida Tal La típica Un poquito de matcha favorable Tranquilidad Buena partida Dice Mira caballero Intensita la partida No me lo puedo creer Hola José Todo bien por aquí Pinche Wallace Dice Caro Uff Si se puede Si gano me hago rico Ransi que le ha metido a Wallace Todo el mundo Le había metido a Lucas Y bien que hacéis Amigo El whatsapp Que ya lo he revisado 3 veces Tranquilo Marvin Que no te habla nadie Gracias en Roque Joshua robando Familiares A gente del chat Hay predicción Si jolemita Pero del veo 3 Falta una partida Entonces Volverá a haber predicción Cuando empiece el siguiente Le pone el árbitro Lanza a Lucas Y le pone Vasoto Lanza Todo medio gracioso Hay que robar El Miguelito Cocodrilo 2 god player Cocodrilo De Crocodile Perdió Lucas No van 1-1 Van 1-1 Es veo 3 Falta el tractor Bro yo si quieres Te pongo un tractor Por ahí detrás Acabo de llegar ¿Cuánto falta de directo? Falta todavía O sea Llevamos 1 hora y 45 minutos En stream Y faltan por lo menos Como 2 horas y media más Así que tranquilos Tic tac Chiquito Tu partida contra el Faraón Fueron mejores Estuvieron muy chulas Las partidas contra Maumayer Le pone el árbitro 60 segundos Le pone Vasoto 55 Le pone el árbitro 40 Le pone Vasoto 45 Tic tac Tic tac Para que Lucas Lance partida Le vuelve a poner Lanza a Lucas Estaba haciendo la cuenta Atrás Vasoto Con el árbitro ¿A qué caso crees Que tengo tiempo Para verte? Correcto Claro Ya tomaste Aguita Ahora vemos Aguita Le pone Vasoto 30 segundos Pone Vasoto 30 segundos Lucas Buena Rodrigo Uy 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 Espérate Aquí no lanza nadie El árbitro Vasoto Ya nos molaría Nosotros tener un árbitro Tan bueno como Vasoto Pone Pone el árbitro Hazle caso a Vasoto Que él está llevando la cuenta Y pone Vasoto 20 segundos Se lo pasaban re bien Ah yo creo que se le sigue Sin olvidar Aquella noche en Ibiza Te imaginas que le dice El moreno 30 segundos Al mejor brasileño Humillaba a Vasoto O sea Apuesto el árbitro Hazle caso a Vasoto Que él es el que está Llevando la cuenta XD No tiene sentido Hay partida Le tira un besito Wallace Se ha degustado Vasoto No se perdió las clases Un segundo Wallace con Noble Y Lucas con lo que parece ser Un Miner Control No tienen que ser No pueden ser puercos Tiene que ser cementerio Chat Pensad que tenéis ahí Los previous decks Ha gastado Miner En los anteriores Ha gastado también Los puercos Tiene que llevar Este cementerio mortero Hola Sir Davide Se va a quedar sin puntos Estaba buscando Un snipe Lucas No creo eh Sabes contar Bale Que vive en tu fila Hay amigos con que Jolemita no sé eh La verdad que no sé Ese no es el mazo De Thunder Si es el mazo De Thunder Boy Le debería faltar Mosquetera Imaginamos El cazador ya lo ha gastado No creo que sea Una de sus pasiones Repetir carta Le debería faltar Una bola de fuego Porque está abierta La bruja madre Que de hecho La lleva Wallace En su mazo Y le debería De faltar La otra carta Que no recuerdo Ahora mismo La verdad Ah bueno Cementerio y bola de fuego Ya las he dicho todas Soy pendejo Alguien Cementerio Cubo de esqueletos Cementerio Cementerio Madre mía Como se acaba de inflar La bruja Para me dar puerquitos Marvin Que le pida A Hasil Que le puse la cuenta Me dicen Por el picanillo Que Wallace Ha repetido nombre GG para Lucas Imagina Cuidado Porque el mortero Puede conectar Una a la torre No sé si el mortero Vaya a reconectar Una Uf Se terminó muriendo Fracaso Hasil Que te pone un XD El megasfirro Que se queda Fuera de rango Tiene que verse Obligado a hacer Estos dones Con lanza Tronquito Para limpiar zona Miguelito Súbeme la radio Era medio Enrique Iglesias Carolina Pecador Desde atrás Cañoncito De Lucas Mosquetera Por la otra Le tira un poquito La jugada secreta Tiene que caer Ahí una buena bola De fuego Tiramos un poquito La bola de fuego Lucas Para eliminar A la bruja Se muere la bruja A mano del oro No está nada mal Tronquito Para eliminar A los duendes Megasfirro Fuera de rango De torre Limpiando zona ¿Cómo va a llevar El cementerio Con rayos O te refieres Al noble ¿Te imaginas Que lleva el cementerio Con rayos Haciel Yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Si lleva el cementerio Con rayos Bolita de fuego Ahí está No sé por qué Ha tardado tanto Lucas en tirarla Le viene muy bien Ese cañón con rueda Pero recordemos Que un rayo Puede ser fatídico En contra de la mosquetera Del propio cañón Le tira a mosquetera Tronco a los duendes Empieza a conectar Ese noble en el mortero No hay elixir Para el rayo No tira nada más Wallace Jugando con la calma Hasta luego Lucas literal Dice Manzano Cementerio con rayos Para matar a dos bats Predigt por la otra línea Bueno Predigt más que Predigt ha sido Pasar al ataque Por el otro lado Aprovechando que Se había gastado el cañón Cae el tronquito Para eliminar los duendes El pescador Que se le engancha Al mortero Fracaso Bola de fuego Del pánico Tiene la bruja Madre libre Lo sabe La va a spamear Le pone Lucas La buena partida No le está gustando esto Le puede caer Un noble ahora Ahí está El gigante noble Señores Buen espíritu de fuego Para tratar de salvar A la bruja Lo consigue Se queda un hilito de vida Mortero Limpiando zona Tiene que caer Aún un buen cementerio Con bola de fuego Pero no hay elixir Buena mosquetera El pescador Que se engancha El cañón En monstruo Una buen barbarril La está jugando bien Lucas Bola de fuego En toda la cabeza Cuidado la mosqui Que se va a morir Sigue avanzando Con el megacirro A ver donde colocamos El mortero Cuidado con el rayo También muy importante Le da el cañón Y lo convierte en estructura Lo que pasa es que Lo inhabilita Para el counterpuce Entonces no le sale tan mal No está pudiendo El pobre de Lucas Tirar sus cementerios Se viene ahí El primer cementerio Del día Le tiene que caer La bola de fuego A la bruja Vamos Lucas No tarde demasiado Bolita de fuego A la bruja Empiezan a conectar Los esqueletos Ay, 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 ay Noble que tiene que caer Por el otro lado Más rayo Cañoncito con ruedas Tiene que caer Un mortero también Perfecta la defensa No hay elixir Para el rayo Está jugando Increíble Lucas No le da tiempo A ciclarlo Tiene a tiro De bola de fuego Señoras y señores Bola de fuego Cementerio No sé si le va a dar Para llegar al rayo Lo tiene ya Se la va a jugar Ay, ay Madre de Dios El final 64 de vida Eso era un golpe Menos de esqueleto Porque quedan 67 Era un golpe Menos de esqueleto Voy a final Tú Pero quién ha ganado Chicos 2-1 para Lucas Lo que os había dicho Lo que os había dicho 2-1 para Lucas Os había dicho 2-1 para Lucas ¿Y qué ha pasado? Casi gana Wallace Próximo partido Mini Minter vs Lauta Me gusta Mini Minter vs Lauta La verdad que me gusta Me parece un partido De locos Código de juego Sí, Diego Tiene que jugar Código A ver, te tiro la data Tiene que jugar Dos partidos en el día de hoy Contra Ali Contra Devak Grande código Sos un chat ¿Qué es un chat? Saliense Ahora cuando pasen Un par de partidos Cristian Le pido a Realización Que te tire la tabla De clasificación Otra vez perdió Wallace He perdido con Momo Y con Lucas Dice Valro Aquí le vamos Aquí va a ganar Mini Minter Tranquilidad Aquí va a ganar Mini Minter Viene bien afilado Ha dejado entregar al boxeo Que venía un poco cansado Pero esto Tranquilidad Que lo gana Obviamente Lauta Hay partida Chat Veis Lucas Es hombre Sí, Manuel Veis Ya ajusté por la alta Por la de antes De Mini Dice Peter Mira el Mini Minter Como se la sabía toda Se viene con el lava prohibido Lo tira de segunda play Tiró los guardias Simplemente para ciclar Uy, que grande Los chicos de Batra Gaming Retuiteando Retuiteando un poquito El tuit del directo Gracias a los chicos de Batra Que seguro que están por ahí Viendo el stream Buen tornado del auta Se viene el dragón eléctrico No hay tornado ahora mismo Tiene que rotar el siguiente Arquero La bomber Buen miner para Y los duendes ¿Se olvidó de los duendes? Se olvidó de los duendes ¿Eh? Breaker que dice 5K Mini Minter Dark El siguiente partido Debería de ser Bansito contra Wallace Pero te voy informando Jaula del furtú Para defender Rompemuros No debería de tener Mini Minter Nada para matar al arquero Pero obviamente Cuando meta la máquina El dragón eléctrico El miner Con el lava Y todo eso Se le va a complicar Mucho la defensa al auta Que debería de proteger Al primer arquero Rotar el segundo Y distraer al dragón eléctrico Con la bomber Mini parece Jugador del United En la foto La verdad que sí Con los colores de tribe Tiene bastante sentido Aquí andamos los de Batra Qué grande Arden toda Saludos crack Empieza a conectar La máquina Llegan tarde Los duendes del auta Cuidado que no hay mucho elixir Lo suficiente Para limpiar Todo con flecha Sigue raspando El Miner 10 segundos Para el por 2 Tuki de Yesgar Se trasca La majedia Así el que se pone a bailar Con un gato ¿Cómo se ha terminado De desviar ese caballero? Estoy flipando Máquina Para eliminar al arquero Tienen que llegar Los duendes A proteger Buen tornado del auta No pega ni una Y salva al arquero Bale Bale tío Léete un libro Bale Léete un libro Que la estás pasando mal Saludos de Salvador Miner Para distraer todo Madre mía Lo que ha ido Lo del Miner Cuidado Trago el elitrico En el splash Pega una Mini Minter Que tiene que meter El autobús Cuidado con los arqueros Al puente No queremos sustos Mini Cuidado con el tornado Tornado al suelo No ha sido bueno El tornado del auta Empieza a pegar el miner Buenas flechas 30 de vida Te mete otro palazo Ay, 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 ay Se le está riendo Como loco el auta Le tira el periga A los rompemuros Señoras y señores 1-0 para Miniminter Tranquilos Y ese mote ¿Y el sonido de ese mote? ¿El sonido de ese mote No ha sido un poco raro? No será ¿Alguien me puede imitar El sonido de ese mote, chat? ¿Me puede imitar a alguien El sonido de ese mote? Porque ha sido peculiar Cuanto menos Señoras y señores En el coche tengo flores ¿Cómo que en el coche Tengo flores? Breaker ¿Es verdad que si cambio De nombre de usuario Se pierde mis puntos del canal? Creo recordar que sí, Josué No me hagas mucho caso Pero creo recordar que sí Vamos a publicar el vídeo de hoy De today De vídeo Vamos a publicar el vídeo De today Nuevo vídeo en YouTube, chat Madre mía Ha puesto Ha lanzado partida Miniminter al segundo Y le ha aceptado lauta Al segundo No le he dado tiempo Para poner al árbitro Ni cuando quieras lauta Te dice caso Imagínate romper muros Qué grande Dani Siempre en mi equipo Medio más 18 Ese sonido Que ahora no se pierden puntos Te tocan bien y no perdí Grande Adrián Hay partida, chat Tuki Paquetado real del auto En toda la cabeza Vais a ver un poquito La cuestión De lo que yo publico El vídeo de YouTube Bolita de fuego Para eliminar Miniminter Que debería llevar noble Y el auto Porco reclutas Quizá Pero con paquete real Porque ya ha gastado El tronco El anterior Y el Lord Se cae No le he conido Estaba medio contento Cómo ha rentado Ese pescador Qué bien le va a venir A Miniminter Ese espíritu de curación No lleva finalmente El auto al porco reclutas Lleva una versión Un poco diferente Con pescador Cazador Que creo que es la que juega Un tal Bad Bunny El ladder No el que juega Los vídeos Otra persona Que se llama Bad Bunny Que tiene un clan Así con un símbolo Amarillo Negro y demás No sé si sabéis quién es Pero creo que lo juega Ese tipo Buenas buenas Mike Le da la rivalidad Entre estos dos Están bastante picados Estos dos Tiene que caer el paquete real Para limpiar todo Cuidado con un espíritu Hubo de sanación Que ahora sería increíble Ni siquiera le ha dado tiempo Porque el cazador ha dicho Aquí estoy yo Papu Acasa el paquete real Sigue robando con el splash Te pega una más El mago eléctrico Me está gustando Podrían jugar con golem delixir Ganan todos Dice Sara Sara El competitivo La verdad que Jugando contra players Están buenos Está muy muy complicado Usar golem delixir Está bastante complicado Usar golem delixir Te tiran unas defiendas Increíbles Y la verdad que no es La mejor win condition En este meta que digamos Joker que se pone A saludar a sandbox Cuidado que puede Actirar torre Uf Llega a pegar el cazador Y activa la torre Vamos Mini Aposté por ti Yo os he dicho Que iba a ganar Mini Confiad Le tira el terremoto Buen espíritu De curación De Lautaro Martínez Mago eléctrico Al toque Tiene que caer también El fantasma Este push Va a ser bastante interesante Para Mini Minter Pescador Para enganchar a Lewis Me gusta Habla del forzudo En modo autobús El pescador Que no se aclara No sabe que enganchar Tronquito Para limpiar un poquito De zona Te pega una el noble Uf Dando gracias Se ha pegado una Cuidado que se le está Empezando a liar A Mini Minter Espíritu de curación Que no es el mejor Porque hace que salte El de la auta Se cura todo El duende mamado Fantasma Eliminando Doble pescador De hecho Lo consigue Miento Estoy van del canal De Rebol Y bueno Misael Se te quiere Genio Un saludo Conecta una el noble Conecta dos Tronquito Para limpiar zona Fantasma Por el otro lado Cazador Lo que tú quieras Mini Buen espíritu de curación Ahora sí que ha sido Bastante efectivo Cuida Cuida al cazador Cuida al cazador Del otro lado No me está gustando El cazador Del otro lado Le tiene que tirar El fantasma Y casi sacrificarlo Joker Que nos manda Saludos El salvador Se te quiere Joker Cuida al fantasma Tiene que caer Ahora la joven Al forzudo Se queda un hilito De vida Al cazador Aun así el noble Que puede conectar Una Te va a pegar Una el noble Tienen que caer Los puercos Por la otra Tres y uno Me gusta Mago eléctrico Al suelo Buen espíritu De curación Defiende Como puede Miniminter Oy 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 Como se le está Empezando a hacer De noche Esqueletos Tiene que caer La jaula Del forzudo Pescador Para enganchar Al hunter Cuida al tronco Le tiene que caer El pescador Para llevarse Rápidamente Al noble De paseo Se llevan También al del auta Puerquitos Divididos Con el duende Con un pescador Por el otro lado Espíritu Que es bastante interesante Cuidado Cuidado los puercos Salta el espíritu Te cura un puerquito Mete mucho Va bolas de fuego Miniminter Solo tiene que ciclar Le falta una carta Pescador Bola de fuego Los puercos Uff Partida para Miniminter 2 a 0 En el marcador Te imaginas Que le llegan A robar los puercos Yo me iba Le llegan A robar los puercos Y yo la verdad Que me iba Tan 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 ¿A dónde vamos? Nos vamos a Ibiza Joker A recordar aquella noche 9500 points Fresquito Dice Breaker Con esta triste soledad Dice Uriel Aposté 1250 más o menos Y gané 2185 ¿A dónde vamos a parar? Bale me imaginaba Tú y yo En París Con la noche Un temazo A ese de Danice Siguiente cuando tengas El siguiente partido Debería ser Vasito contra Walas Pero te confirmo En dos segundos Cuando el árbitro Se desocupe Saludos Josué Se viene Ray de Mini Que grande Mini Siempre mi equipo Por favor Si vienes a Ibiza Avisa Dice Samper No se me olvida Esa noche En Ibiza Yo no estuve en Ibiza Pero no me olvido Esa noche Grande Breaker Grande Breaker Royale 9500 points Fresquitos NT Que apuesto Sofía Que no sé Que es NT Olilor Pablito Gana Walas Y Cerden Toas Vale Walas vs Bansito Es el que vamos a ver En stream Walas vs Bansito Uf Aquí tengo mis dudas Os diría que gana Bansito Pero es que Walas Viene de perder Walas viene de perder Y un Walas cabreado Ahí me da respeto Va a ganar Walas Walas 2-1 Saludos Mania Batista NT Nice try Buen intento Tiene todo el sentido Ray de Miniminter Con 84 cracks Chicos recordad que Miniminter Se ha creado un canal de Twitch Hace muy poquito Literalmente creo que hace una semana Se creó su canal de Twitch Así que si pulsáis ahí en su arroba Lo vais a poder seguir Y no perdéis el contenido Que también vas a traer por ahí Que es un contenido crack Y muchísimas gracias por esa Ray de Miniminter Bienvenidos a todos Seguimos viendo la que eso cabe Imagino que Miniminter Os ha tirado un poquito La data por ahí Ahora vamos a tener Walas versus Bansito Que tenéis ya la predicción Ahí para meter los puntos Yo creo que va a ganar Walas 2-1 Diría que Bansito Pero Walas viene de perder Walas 2-1 Me la juego ¿Quién es? No te conozco ¿Qué le pasa a Jorjito? Me la juego por Walas Esta vez Dice Breaker ¿Cómo hay Pedrito? La está pasando mal Pedrito Al menos la estaba pasando mal El otro día Veremos a ver si Si consigue remontar Carmencita Mini Army Mini Miniminter Army Me sirve esa Army Try Mini ¿Era Nuel o Try Mini Miniminter? Bale dime quién va a ganar Aquí va a ganar Walas 2-1 Tranquilos chicos Walas 2-1 Estamos esperando A que aparezca Alguno de los dos En el clan En off stream Mira ya está Bansito Perfecto En off stream Está jugando X Pedro Contra Devak Ahora mismo Y X Pedro Ha ganado la primera Estamos jugando la segunda Ahora mismo ¿Cómo me pones Que eso acaba Habiendo Champions Si bueno Los horarios son los horarios Pablo Hola Jorjito ¿Todo bien por aquí? Bansito ya está ready Falta por estar ready Walas Que mi pregunta es ¿Está conectado al Clash Royale? No está conectado Walas Voy a aprovechar Estos segundos de pausa Para publicar el tuit Del vídeo El vídeo de hoy Que día Uf El tuit No he publicado ni el vídeo Ya quería publicar el tuit Ni de broma A ver Esto por aquí Vale Listo ¿Qué es eso? Adiós Sub de Sergio Cuatro meses Y Mauro Que regala Cinco pedazos De suscripciones Para la comunidad De BellGG Le ha tocado a Denisito Que ladrón el Denisito Hijo de su madre Mauro Gracias por esos pedazos De cinco subs Hace que se acerque Un tractor del hype Bastante chulo Podría ser el segundo tren Del hype Del stream Muchísimas gracias Para el crack de Mauro Para el crack de Sergio Os quiero un montón Marisalda que pone ojo Bienvenida al chat del canal Yo no me tocó Ni una Nashi Yo te quiero mucho Pero es que no me puedo ver El Seri versus ¿Cómo que el Seri versus Actar? Partido de Paquitos ese La chica de clase Está pidiendo canción Para la historia de IG Y le dije la canción Del mundial de Francia Es una buena canción Esa de Peter Yo la verdad Que estaba bastante enganchado De esa song Tengo que poner Denisito Y le tiraron un poquito Los corazones ¿Cómo robó el Denisito La suscripción al channel? ¿Cómo que Paquitos? Al Seri Tío Pablo Un poco Paquitos ¿A qué le llaman El tren del hype? Al tiempo limitado Para ganar recompensas exclusivas En los directos de Twitch Cuando se activa Por donaciones Medito porque esquivo subs Me acaban de tirar La tabla de clasificación Chicos Os voy a mostrar un poquito Cómo va la tabla de clasificación Ahora mismo Basoto 5-0 No ha perdido Bansito 5-1 O Alas 4-1 Solo ha perdido contra Lucas Que lo hemos visto antes Y por la mínima Van bastante igualados los dos Fransito 3-1 Un Surtides también 3-1 Minimiter remontando poco a poco Luquita es algo complicado Código con un 2-3 Que no le fue nada mal el otro día X Pedro que está pasándola un poco mal Lorca Que están ya directamente en el pozo Y Mau Que también lo va a pasar bastante mal Ale no se puede permitir Perdar ningún partido más Lauta la verdad que tampoco Y vamos a ver Cómo sigue avanzando La competición Chicos Cominzapel Cante Engolo Engolo Cante Maestro Kim Pem Eso es un temazo Eso es un temazo Chicos Saludos desde Aguascalientes Aguascalientes Es un sitio de México Porque me suena como a troleada A ver Wallace ready No está Wallace A ver si no está Wallace Vale Wallace que pone un minuto Chicos Wallace ha puesto un minuto La está pasando horrible Yo que ya he publicado El vídeo de hoy Ahora sí Obviamente Puedo publicar el tweet del vídeo Y compartiroslo Para que le dices un poquito de amor Ahí está Perfecto Me decía una barbaridad Es real Despreocupado Es real Temazo Dice Braia El temazo es el Uy Ah Chinchang Es que por qué le decía Chinchang Chinchang le tiraba Ponerme la tabla de nuevo A ver Omar Te tiro un poquito La tabla La data Ahí la tienes Genio Ahí tienes un poquito La tabla de clasificación Cómo va en este momento ¿Cuándo juega el grande Mojarro? Mojarro creo que juega En la región de su casa Vamos a postar 1255 En Tibansito Ganala Dice Ramsey Hola Bezfaz ¿Cómo estás? Qué grande Bezfaz Apoyando el competitivo Bezfaz Siempre mi equipo Bezfaz que va a jugar En un ratito En la región de NEA Que la podréis ver Por el canal de Rebol ¿Veis cómo se llama La canción de Uyachachang? Witch Doctor Esto también es un temazo ¿Qué significa Los colores En los números? La posición Básicamente Confío en mis argentinos Dice Omar Está Wallace A punto de pedir partida En off stream Que X Pedro Le ha ganado 2-0 A Deva Deva que sí Un poquito más en el pozo Y X Pedro Que va saliendo Poco a poco de ahí Poca broma Le ha puesto todos mis puntos A Wallace Confío en ti Brujo Bale Va a ganar Wallace 2-1 Chicos Le gustaba la canción De la que sacaba Está bien chula Miradito Vengo igual que Pedro En segunda dimisión Tírame un consejo Para remontar Nico ¿Estás igual que Pedrito? Y a ganar todo Los veo tres Un stream Si tengo cinco peces Y se me ahogan Tres ¿Cuántos me quedan? Y bueno Está medio complicado Los peces Puedo mostrar Los partidos que vienen Mirad Os puedo tirar un poquito La data la verdad Podría hacerlo Así como quien no quiera La cosa Si podría hacerlo Mirad Te hemos visto No pero no me quites eso Bueno hay partida Perfecto Hay partida Clave A ver esperad Que voy a poner Esto por aquí Que si no no vais a escuchar De sonido of the game De sonido of the game No lo ibais a escuchar Listo 100 pis El tito Mauro Que hace que se acerque De nuevo el tren del hype Miradito ¿En qué posición Esta es la que sacaba Y cómo es el formato general? Mauro Básicamente Clasifican 6 A los playoffs Formato liga Tienen que jugar Todos contra todos Solo ida Y nosotros Creo que estamos En el cuarto lugar De la clasificación Si no recuerdo mal Vamos 4-2 Yo estoy jugando En la región de Europa Y vamos 4-2 Ahora mismo Que creo que es Cuarto clasificado Veid ¿Te imaginas exactamente La misma ocasión Con en vez de nombre francés En los de España 2010 Sería lamentable Wallace con el lava Vansito Que en esta ocasión Si tiene la flecha Para limpiar a los guardias Se podía esperar Algo del estilo Del brasileño Mucho daño Que le acaban de hacer Mirad cómo cambia La cosa de llevar Snowball Que tenía antes Wallace Contra Lucas A llevar flechas Porque los guardias Desaparecen insta Maestro Kimpenbe Kimpenbe Que onda Bale Que le pasaba a Joker Cuidado el elixir Cuidado el elixir Chicos Cuidado el elixir Que Wallace Está muy muy arriba Le ha hecho pre ir Con el megasbirro De que le iba a tirar El lava Pero creo que el megasbirro Con un poco de mala leche Le pega al sabueso Le va a pegar al sabueso Ha sido muy mal Megasbirro Vansito que lo sabe Le pone el valla Le tira el buena partida Hola Ale ¿Cómo estás? Genio ¿Cómo va la compa Ale? No me he visto Ningún partido tuyo En el momento En el día de hoy Pero te toca jugar Después contra Código Cuidado el infernal Le va a terminar Tomando la torre Al crack de Vansito Que solo tiene Megasbirro Arqueras para aire Le deberían de faltar Un hechizo Y una estructura Pero ese torremomber No le va a echar Ningún cable Mal creo que voy Pero juego así nomás Porque últimamente No tengo mucho tiempo Métele caña Ale Te vamos a apoyar en este Le voy a decir a los muchachos Que metan todos los puntos Por Código Digo por ti Y listo Venga Esbirro caballero Le tiraba el peri de carta aérea Jaulita para distraer todo Jugando bien Gualas Tira a los guardias Le pueden caer las flechas Desaparecen los guardias Después los dos 59 57 no juego más Qué mala leche Yo quedé 63 creo Ale Y JP 61 Vamos hasta las hands Pero bueno El año que viene Es nuestro momento Podemos descansar hasta enero Y darle cariño A las compras Que vayan abriendo por ahí Jaulita El fortú Para distraer todo Dragones de esqueletos Que son mis abuelos Ahora mismo Eliminando al cañón Le tira al miner Por las dudas Qué caro Le ha costado Avancito Aquel mega esbirro Máquina voladora Alejadita Le tira las flechas No hay predict Caen los guardias Bola de fuego Al router Buena partida Que le pone Wallace Bien remado Buena remontada El brasileño Que coloca el 1-0 En el marcador Eres got X Ale Soy fan Estaba gracioso Jassiel Yo le hago un toque Ale O sea que se descontrole El tipo Joker que se lleva Las manos a la cabeza Los puntos Que le ha metido Avancito No están muy contentos A ver En offstring Zurich Alties Contra Lorcas ¿Quién ha ganado? Uy ha ganado Lorcas A Zurich Alties Primera victoria Para Lorcas Y Zurich Alties Que se mete Muchos más problemas La verdad Que la está pasando horrible Que sopro Le re gustaba Educo poner eso Estaba completamente Ford de mente Igual se cansó De ser buena onda Ale prende en tweets Es verdad Tipo que no veo A Ale en stream Un genio Ale Un genio La bestia mecánica De Ale Chicos Os voy a compartir El tweet del vídeo Para que leéis RT Que luego os estaréis Saludando a todos Y apareceréis en pantalla Bale vs Mohamed Light Es la que socap De Clash Royale Os voy a compartir El tweet del vídeo Con las partidas Que jugamos ayer Contra Mohamed Light En la que socap De Clash Royale Aquí tenéis el vídeo Para darle RT Y darle un poquito De amor y cariño Que yo os lo voy a agradecer Bastante La verdad A ver la siguiente partida No pone No me lo puedo creer A ver No sé si os puedo enseñar esto Creo que sí Creo que sí Bale nos vemos Voy a verle a mi tito Messi ¿Qué le pasa a Juan Valdez? Voy a ver si os puedo enseñar esto Mirad el clan Pone Lucas A ver si se ve Lucas contra Rockstar Partida que ha compartido Y pone Fácil Y si yo entro aquí Mirad 3-0 de Lucas Con MK Furia Verdugo Trío Al pobre Rockstar Con su globito Bien humilde Pobre Rockstar La estaba pasando horrible Rockstar Hay partida chicos Le pone Vansito Buena partida Le tira al Miner O a las que puede traer Gigante Noble Vansito Que sabe que no es un matcha fácil Hijo de su madre Lucas Tirándole a Rockstar Ese es vuestro ídolo Porque el mío sí Le ha ganado Le he ganado a Tiger El de Globo Ferrari Ese tipo es muy bueno Con su mazo Un re humilde La Luquitas Quería empatar Vansito Que en el buena partida Era una partida de ladder En realidad Ahí tenéis los mazos De las anteriores partidas Para que le podáis echar un vistazo Bolita de fútbol Para eliminar a la Musky Vansito Que le sigue poniendo El buena partida Puede ser que Vansito Haya repetido bola de fuego Le mete No entendió ese mortero O sea No entendió ese mortero Porque le ha regalado el noble No tenía mosquetera Para tradear al noble Luego tenía duendes con lanza Y sabía que Wallace Tenía el tronco en ciclo Para eliminarlos O sea Le ha regalado literalmente Ese golpe de noble Y un poquito de ventaja de elixir Ha sido un poco raro el mortero Es así El cazador tampoco ha sido El más inteligente del barrio El espíritu eléctrico sí Porque es que va al giro de Valkyria Y cuidado con otro posible Gigante noble Que podría caer Mira como lo cicla Wallace Al toque El cazador que no se muere De paquete real Sí de paquete más tronco Que debería usar Vansito Por ahí Cuidado porque si pones mortero No puede rematar al cazador Y el cazador ese parece que no Pero con que tradea la muski Ya sale bastante rentable la cosa Ahí está Acá está la mosquetera Por fin Bufiante y Cerranchi Se arrepentía re rápido ¿No? De esos puntos Por cierto chat Gracias a las 700 personas Que seguís por aquí Disfrutando esta pedazo de competición Como es la que soca Os quiero un montón Gracias por vuestro apoyo Tronquito para limpiar un poquito de zona Bale si ganas Wallace 2 a 1 Confirmo que eres brujo Confiad chicos Tranquilos Van a Argualas y 2-0 además Sorteo de PS5 Risco el que se creía Que estaba en el canal de Drexen Espíritu desde atrás Wallace que va con la calma Imaginamos que a Vansito Le falta por ahí un vereno Ahí lo estamos viendo Bastante interesante Podía ser también un terremoto No lo veo tan tan mal matchup No lo veo tan mal matchup Si que creo que tiene algo de ventaja A Wallace Que tiene que empezar ya a hacerla El doble gigante noble Como bien estáis pudiendo comprobar Valkiria por la otra Cuidado porque al pescador ese Hay que tirarle algo más Eh Vansito Si no raspa Que te raspa la torre Le tira el mortero para extraer Tiene que caer un siguiente pescador Para engancharle a Valkiria Mira como te lo cicla Wallace Al toque Te va a enganchar al recluta No va a pasar Wallace más Uy que buena bola de fuego Eh Que buena bola de fuego Doble Valkiria de Vansito Cazador que va a limpiar zona Bastante Ricky Cuidado que tiene que caer algo más Noble para extraer Tírame rápido el pescador Wallace Que te quedas sin noble Cuidado El mortero que va a empezar a conectar Yo os he dicho que no lo veo nada mal Macha para Vansito El paquete real y el tronco La verdad que le hacen un hijo Al acompañamiento del noble Y el noble ya no es el que era Pega un poquito más lento Tiene que caer una bola de fuego al mortero Si no cae una bola de fuego al mortero Es imposible ¡Walas la bola de fuego! ¡Que no le ha dado el mortero! ¡Ay, ay, ay! La bola de fuego Se cayó a pedazos Cae el noble al puente Tiene que caer una Valkiria Tiene que caer un mortero Bola de fuego ya Ya Wallace Bola de fuego Rompe al mortero ¿Por qué no rompe al mortero? ¿Por qué no me rompe al mortero? Wallace Bola de fuego al portal de mi casa Que dice Breaker Tiene que caer un cazador Otro pescador Noble Reseteó Ricky Le tira el pescador Para alentizar al mortero Se llevan al recruta de paseo Tírame un tronco ¡Vamos que nos vamos! Wallace Puede pegar una el noble ¡Te pega una! Segundo noble al puente Le pone el bien jugado Le van a defender muy fácil Tronquito para eliminar todo Cazador que esquiva el veneno ¡Cómo loco! Otro pescador Sigue spameando ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Dale Wallace! ¡Bola de fuego! No va a llegar a conectar el noble Ni por esas Veinte segundos Último ataque Que puede tener Bansito por aquí Vereno para eliminar a Olaris Cuidado a la Valkiria Desaparece absolutamente todo Le tira el noble a la desesperada Tiene que caer un mortero en defensa Una bola de fuego de Wallace Para rezarle a Dios Y se va a terminar Llevando el 1-1 En el marcador El crack de Bansito Que no se da por vencido Bansito repitió skin de torre Crucifíquenlo ¿Me imaginas? Wallace que le pregunta ¿Qué ha pasado? Con la bola de fuego Que no le dio al mortero Bien Wallace ¿Eh? Todavía hay chance Dice Breaker Yo os he dicho Que ganaba Wallace 2-1 Que no iba a ser Un enfrentamiento fácil Pero que iba a ganar Wallace Tranquilos Tranquilos Tan 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 Era re fan de Soking No Se ve y tengo hambre Bueno Joker Ya sabes Me han puesto por aquí Los muchachos Tío Mirad el vídeo O sea Mirad el vídeo De Youtube De hoy Quiero que veáis esto Se llama el vídeo Bale vs Mohamed Leiden La que soca De Clash Royale Épico Y pone uno en los comentarios Con solo ver el título Se sabe que será epicardo No sé si lo hice Porque pone Bale vs Mohamed Leiden La que soca O porque pone aquí al final Épico No sé por qué lo hice Pero tiene que estar Re contento el tipo En su casa El gancho Deja las peles En el palenque Yo estoy tranquilo Pero como no gane Wallace Me voy a la ventana De tu casa Con el perro Hijo de su madre El breaker Que encima puede venir Que encima puede venir Diles que deje De tirar bolas De fuego A la captura Ahora que después Pasan factura En los streams Ve y le he metido Todos mis puntos A Wallace Y Ouzon Si sabes contar No cuente con tus puntos No gana Wallace Ni en pedo Nada que sí Que gana Wallace Tranquilos Si y tú Tengo algo que contarte ¿Quién hizo Wintry De Adrián? Ve y cuando subí Mi snipe Joker me hace snipe Y acaba bien Mucho spam Y dale con el vídeo ¿Qué le pasaba a Agustín Con que hiciese promoción De mi vídeo de Youtube Agustín? Tú si tuvieses Un canal de Youtube E hicieses directos En otra plataforma No harías spam De tus vídeos de Youtube Mi niño Pregunta seria Pregunta seria Oh dios Me han copiado esto Mirad al Rubén Mirad al Rubén Fachero Hay partida chicos Estás esperando algo La siguiente partida Matiu Tienen que cambiar De mazos Pedir partida Acomodarse un poquito En el sofá Y ahí tienes La siguiente partida ¿No hiciste la variación Con el chico gole? No Todavía no Hola Vance Bienvenido al canal ¿Sabes cómo harías spam De mi canal de Youtube Por todos lados? Dice Andrew La pasaban re bien Hice un arroz Y me salió bien Felicidades Eze Cruz Pero ya sabes Lleva cuidado No te vayas a quemar nada Ahí tenéis Los anteriores mazos Vanceito con puercos Gualas con Puercos también O con cementerio Aprovechando que le gastaron Las arqueras No, no puede llevar Porque está abierta la bruja Y él no tiene bola No hay elixir El otro lado Menos mal que el gañón Te mete un trickshot Te ayuda a defender Un puerquito Te ayuda a defender Al duende Te ayuda a defender Hasta mi novia Ah no que no tengo Sigan jugando Ah rota al revés ¿Cómo que rota al revés? Uf Como Gualas tenga puercos No pasa más ¿Eh chicos? Ahora aprovechando Que no hay elixir Para el MK Buena en el snowball El de Vanceito Que encima le va a quedar Counterpush Yo creo que esto Tiene nombre y apellidos ¿Eh? Nombre H Apellido Vanceito Imaginas El tito Goku Que nos dona unos bits Por ahí Pero que creo que No son reales O al menos No me aparecen a mi En el OBS Pero bueno Goku Si nos has donado Gracias por esos 8 bits O no se los que hay ahí ¿Eh? R Recomendante el Garrett Cayó en multiusos Se ríe la bruja La está pasando Piruleta la bruja madre Nombre tribe Apellido Wallace Imaginas Cañón que defiende a la novia Dice Jean Pierre Bichos oscuros Aprovechando que había gastado La bola de fuego Wallace ¿Sabes cómo le entra El macito de puercos? Con Máquina voladora Que puede baitar Incluso más la bola Que el arquero Si pierde Wallace Voy a tu arquero Y bueno Josué Sustos que dan gusto No hay problema Tranquilo Wallace juega muy bien Va ganando en daño Tranquilidad chicos Que no panda el cúnico Es brasileño Los brasileños son muy buenos Al clan royal Tranquilos Cañón que defiende Mi gana de estudiar Ah no que no hay Tiene que caer el caballero Tiene que caer también Un paquete real Limpia la máquina Limpia el MK Se queda vivo el cañón Te tradé al puerco Te tradé al duende Te tradé al siguiente puerco Te va a tradar también A la bruja Es mi abuelo Es el líder Grande Bale Grande Bale Bale como está mi hermana No lo puedo saber Paquito es tu hermana No la mía Darburuk dice Que son reales los dos bits Gracias Goku Buena mosquetera Para eliminar la máquina La está jugando bien El brasileño Mortero en defensa No pasa nadie Tírame un cañón Al puente por arriba No pero Wala Es otro cañón Y me matas a la bruja Bueno no me desagrade Ahora puede caer Un lindo paquete real A ver donde lo vamos tirando Aguantamos Duendes que se llevan A la bandida de paseo Con calma Podemos asumir la bruja Podemos asumir la bruja Te he dicho Wallace Tranquilo Ahora si bien Son buenos en el fútbol Y hasta ahí No y en el Clash Royale En el Clash Royale son 8 Lucas, Basoto, Wala, Surtieres Son Cristo Me gusta Duendes con lanzas Para ayudar a ciclar Distraer a la bandida Y aprovechar Que luego la bruja Los terminaría tradeando Buen paquete de Wallace A ver si puede eliminar A esa máquina De alguna manera Mosquetera Que se quita La máquina de medio Bruja desde atrás Tiene que caer Un terremoto Ahí tenéis El terremoto De crack brasileño A Oriel Que se le va Un poquito De la mano La referencia Vinicio Jugador de Clash Royale Duendes con lanzas Aprovechando que la bruja Está en el otro lado Lindo paquete real Cuidado La bruja por la otra Pega un puerquito El espíritu Que no es el mejor Del mundo Mosquetera In extremis Como defiende La musky Muchachos Cuidado 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 el mortero Cuidado que no pegue la torre El mortero Ha llegado el MK Tiempo Literal con lo justo Cuidado los puercos ahora Cuidado los puercos ahora Le tiraba priga En medio De los posibles Dos veces con lanzas Buen caballero Más cañón defendiendo Tiene que caer El paquete real Cuidado que no le da la bruja Tiene que caer el mortero El cañón en modo estructural Que va a terminar Distrayendo a los puercos No sabe ni cómo Está defendiendo Wallace Es mi abuelo Es mi abuelo No, no Tío ¿Cómo está defendiendo? ¿Qué? Es el mejor Puercos Mortero Los distrae Los puercos La máquina No La máquina Chicos La máquina El mortero Que pega No ¿Qué? ¿Ganó Wallace? Dios Que ha sido este final ¿Cómo ha defendido Todo eso? Tan, tan, tan Os he dicho Que ganaba Wallace 2-1 Vamos bien Tienes las predicciones Chudey El perro que se pone a ladrar Porque se acaba de quedar Sin puntos ¿Qué os había dicho chat? Ganaba Wallace 2-1 Pensad Que Wallace Antes había perdido 2-1 Pero en la última partida Le habían robado Por un golpe De esqueleto Lo que te quita El Clash Royale Te lo da ahora El Clash Royale Contra Bancito Tranquilos Dale Estaba jugando El Momo Y Zuriel Lo defendió Con el poder De la amistad Vaya defensa A nivel dios No sabía ni mirar A la máquina A los puercos Yo estaba así Yo estaba así Máquina puercos Y la máquina Pegado demasiado No, no Josué Tranquilo Tranquilo El perro Argentina 1 Brasil 0 No, pero Será Brasil 1 Argentina 0 Picante Wallace Pensé que ganaba Bancito Y Zideni Qué bien ha jugado Wallace Bancito Que con esto Se pone 5-2 Si no recuerdo mal Y Wallace 5-1 No me da Rolita de queso Le tendría que preguntar Jorge a Clint No sé cuál es Próximo partido Ale El argentino Contra Código Hola Eric Entonces Por esa regla de 3 En el 2022 Vas a ganar los gols Adiós en 40 Sí, la verdad que sí Otros 100 bits El Tito Mauro Que pone Confirmado Miguelito es un brujo Y un crack Vale Ale y Código Uf Ale y Código No me lo puedo creer Pone Xperia en el clan Moreno Te saltaste mi veo 3 Y le pone el árbitro Vais ahora Después del Ale contra Código Y le pone Ale Deja jugar a los grandes Pedrito Juega JP No, parceíto JP no juega Esta competición De todas maneras Estamos viendo la región De Latam Entonces JP no puede jugar aquí Escuchadme Ale contra Código Gana Código 2-1 Gana Código Va, 2-1 Viste que Argentina Ha goleado a Estados Unidos En fútbol sala Jorge, creo que ha sido eso Lo mandó con Lince Deja jugar a los grandes Le tiró, eh Lo humilló Bien humillado Va a ganar código Tranquilos chicos Tranquilos que va a ganar código ¿Por cuál recomiendas esta? Para hacerte caso Ahora de repente Todos me hacían caso Ahora de repente Todos me querían hacer caso Hola Looper ¿Cuándo juega Nacho? No juega más Nacho Sandbox o Codrilo Me juego para Ale Tranquilos chicos Va a ganar código Mirad que facha tiene el tipo Ahí en la foto Nos ha dado retuit Matar Gaming No puede salir mal ¿Qué puede Malir sal? Mirenlo ahorita Que me voy a dormir Lo siento Karen El stream A partir de ahora Va a ser ASMR Ale que puede tener un globo Código que puede tener un cementerio Nos ponemos en modo ASMR Ahí está el cementerio de código Ale con el globo De toda la vida Es que se parece a mi nombre real Dice Breaker Tiene todo el sentido del mundo Rico el que se duerme Robert que te pone un tractor En movimiento Se muere el cañón El globo que va volando Le puede trolear a la torre Pero vuelve al Tesla Tranquilos Se enfada Ale Vale ya Vamos a dejarnos tonterías Código que le debería faltar El cementerio de unas arqueras Y Ale que debería llevar Dragón infernal Hielo Tornado Y un barbaril Me estremez de esa voz ¿Eso es bueno o malo, caro? No Seguir un paseo del globo de Ale No hables así ¿Por qué, Joker? Contame F para Ale La gana código easy Cementerio por la otra Tiene que caer un buen dragón Leidrio junto a un mejor Yo creo que puede defender a Ale Yo creo que va a defender a Ale Bastante bien Va a defender bastante bien Lástima que su barbarra La llegó un poco tarde Porque se podía haber evitado Como siete golpes De caballero a la torre No os voy a engañar Hola, Gotenzo Se lo pasaban re bien Con la voz en ASMR Debería de caer un mega de seguir El callejón Correa se eliminando al bowler Le tira el tornado del siglo Tiene que caer unas arqueras también No va a llegar a conectar el globo Mal tornado de Ale Entonces Ese macho no puedes tirar Nunca bowler de atrás Porque te hacen eso Si dan Pero yo creo que si llega a tirar El barbarril antes Dragón y el tribo barbarril Defendían bien Tanto al cementerio Como al caballero Estamos bastante mal chicos Pero yo os he dicho Que iba a ganar código Tranquilos Caen las flechas Dragón infernal De Ale con la calma Cuidado porque un push de globo Puede ser devastador Se viene el ASMR Globo por la otra Aprovechando que no se desvía Al Tesla Tiene todo el sentido Del mundo Tranquilos Barbar el paraciclar Vuelve a tirar el lanzarrocas Por la misma línea Sabe que la está pasando horrible Estira el dragoncito infernal Flechas para limpiar Un poquito de zona Cinco segundos Para el tiempo extra Tranquilos Tic tac Te imaginas Nada más yo Perdí septiembre Dice Joker La estaba pasando horrible Apolo que dice que aportó Todos sus 200 humildes puntos Por Ale Grande Apolo Bienvenido al Shade Ganar por primera vez El chipitas está roto para Bale Dice Breaker Cuidado este cementerio Puede llegar a robar El perro que lo sabe Que el cementerio puede hacer daño Empieza a conectar a los Larrys El perro que sigue ladrando Cuidado al dragón eléctrico que pega una Te mete dos Pero está en la voz Dice Carlitos Tranquilos Se la quiere ganar a Flechas Se puede venir ahora El cementerio Tiene que tirar al dragón infernal Que no va a ser el mejor del mundo El lanzarroca es que sí Que es bastante efectivo Cuidado que no hay mucho elixir Cuidado que no hay mucho elixir Se empieza a acumular un Larrys Le tira código el veneno El lanzarroca es que va a pasar A mejor vida con las collejas Del megasbirro La está sufriendo el perrito Señoras y señores Tumba la torre el veneno Partida para código Que coloca el 1-0 del marcador 5 bits del título Simón ¿Te acuerdas de Simón? Bueno, soy yo Pero me dan erro Y estos son los pocos bits que me quedan Simón De hecho me lo pregunté Hace como 3 semanas o así Porque tú en su momento Estabas siempre en los directos Donabas un montón Me canjeabas mazos y tal Pero no sé qué te pasó Simón, te banearon la cuenta Te hicieron happy Bueno, bienvenido de vuelta Simón, gracias por esos 5 bits Ya me pusiste en modo ciudadano Estamos mal Hola Derek, ¿todo bien? Ale juega con los... No, no, Ale Ale está tranquilo Estaba jugando un CSGO mientras Y bueno, que aposté por código Siempre que he confiado en la palabra de Bale Melisa, que yo creo que la primera vez Y la otra vez te voy apostando Por el contrario Mira tu top ahora Para los envidiosos, chat ¿Qué top estamos en Clash Royale? Importante, mirad No, pongo esto Mirad Top 69 del mundo, eh Top 69 del world Hoy es noche de Free Fire Miradito, ¿viste el accidente? ¿Qué accidente, Adrián? Looper que canjea anuncios, chat Yo no quería, eh Yo os juro que no quería Pero Looper ha canjeado anuncios Así que vais a ver un anuncio De un minuto Vais a ver un anuncio de un minuto Yo la verdad que no quería Pero no me está quedando otra Me lo han canjeado, chat Entendedme Entendedme Miradito, mi tío Quiere que lo vaya a visitar Y me regala un Samsung S21 Me recomiendo así La verdad que, Josué Yo nunca le diría que no a ese Nunca le diría que no A ese pedazo de móvil O sea, que ve de una, Josué Free Fire Se me cayó un ídolo Dice Super Santo Meza Hoy es noche, chat De Que Socap N.A De Que Socap N.A Que vais a ver después En el canal de Rebol Cuando le haga Raid Miradito, con Rebol es diferente Pero si te hago caso seguido Que te hago caso seguido, Melisa Adrián, si me he enterado Troll Veis una cosa Si la subes regalada Te puedo dar la FIU Sí, juvenil Solo tienes que hablar Por una red social De las que más utilizo Que deberían de ser Instagram o Twitter Y además, chicos Lo bueno del Samsung Es que podéis jugar En la ducha Al Clash Royale En la piscina O donde queráis Porque es acuático Resistente al agua Hay partida Ale con horno Máquina voladora de código Máquina voladora de Ale Sacó las chozas prohibidas Es medio acuático el móvil, chat No tiene altavoces Tiene aletas Iba a girar Estaba re bueno el móvil ¿Y yo por qué quiero jugar En la ducha? Yo la verdad que Con mi pedazo de Samsung Galaxy S21 Me he jugado un poquito de Me pongo a jugar ahí como loco En la ducha del Clash Royale Y me lo paso bastante bien, man ¿Pero cómo que es la ducha? Y está bien, Andrea Jugar al Clash Royale Y de ducha Y de sour No tiene pantalla Tiene otro G1 ¿Qué celular tienes? El Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Guardias por la otra Aprovechando que le gastaron el MK junto al esqueleto Debería ser torre para Ale Código no tiene nada para defenderos Lo digo yo, eh Lleva el mazo anterior de Vansito Y no tiene nada en rotación Pusea en la ducha Vosotros no sabéis lo que es Por ejemplo Me diréis Que no necesitáis vosotros Para los que sois de España Cuando acaba la temporada de Clash Royale A las 9 de la mañana Que estáis yendo al colegio No me digáis Que no os hace falta Un buen Samsung Galaxy S21 Para poder ducharse Mientras dejáis el stream de Drake ahí Con el final de season Para no perderse las mejores partidas Entre Viper Y Cristiano Ronaldo Decidme que no lo necesitáis Es resistente a todo, Andrea A los puñetazos también La verdad que no Estaba durmiendo Que hago clase por la tarde No estoy en clase ya Ya, pero Tú te despiertas 8 y cuarto Te tienes que ir preparando un poquito Para lo que viene siendo la ducha O sea, para lo que viene siendo la clase Te tienes que duchar Y a las 8 y 20 8 y 25 No te puedes perder el final de season Porque están las mejores partidas Entonces te metes a la ducha Con tu Samsung Galaxy S21 Porque es resistente al agua En lugar de fondo Yo iré con submarino Es resistente a las mentiras Que me dijo ella Y bueno, Jack Eso creo que en la próxima actualización En el próximo sistema operativo Que aparezca Te van a solucionar Ese tipo de problemas también Vamos a concentrarnos en la partida Está bastante interesante Le mete el cazador En toda la cara a la bruja La bandida que quería Quitarse al cazador del medio No le caía bien Pues lo digo No, no, Molletez Se me ha caído un ídolo, eh No vuelve en defensa La bruja que no es la mejor Porque solo quedaban dos Larrys Aguanta que lo tire Cuando me ganen con gole Es resistente a todo tipo De situaciones Encima con su Carga inalámbrica Seguía que era el Spank Celular acuático Para jugar bien fresco al Clash Claro, tú imagínate Que estás en las playas de Bolivia Te estás echando un Clash Royale Te pueden meter tranquilamente A la playa Con el celular Cuidado la del Rey Cuidado el cañón Los espíritus El clon Está desintegrando Ale, la torre del Rey Conecta el espíritu Madre mía Ese cañón De golpes Que acaba de meter Termina cayendo finalmente En la otra torre No son tres coronas Pero sí que es partida Para Ale Que sabiendo Que le habían jugado Veneno, flecha Si el código no suele jugar Tornado No me ha parecido Mal a la elección Me salen mejores Match con ese teléfono Correcto, gallo Con el modo avión O sea, tú pones el modo avión Del Samsung Galaxy 21 De normal En otros dispositivos móviles Lo que hace es que no puedas usar Los datos Pues El Samsung lo que hace Es que puedas usar los datos Y que también puedas volar ¿Tú qué estudiaste? No sé Y de momento nada, Diego De momento nada Os he dicho, Chad Que iba a ganar código Pero 2-1 Se complicaba un poquito La cosa en la segunda partida ¿Qué onda, Kevin? No diga las palabras Pero mira Dice Melisa Si lo compro Y miras los reclutas del juego Lo pasaban re mal Los P.K.Players Contra los reclutas ¿Eh? Y tú tírame la ayuda Que la estoy pasando mal Lo mejor problema Que me han hecho Dice Derek Digo el sistema operativo Perdió Cody Dice Posada Ya puede ser resistente Es resistente Andrea, tranquila Saludos, Robert García Si compras el modo Y te regalan las gafas Es verdad Hablando de las gafas Me voy a poner ya las gafas Que ya va siendo hora Cuando haces un sorteo Y Paquito Bueno, espérate Vamos con calma Tranquilo El 1 de enero Tic tac Y tú con ese móvil El noble es capaz De robar el amor de ella Es resistente a sus mentiras O sea El móvil tiene una función Y te salta una alarma Cuando tu web Tu crash te manda un whatsapp Pero es mentira Y tú crees que hoy en día Es viable jugar competiciones Y a listas Sí, Adrián Yo creo que sí Pero Tienes bastante poca probabilidad De éxito A ver Es que al final Como jugador Eres tu propio analista En verdad Se puede llorar Con música triste En el móvil Y va a resistir Claro, Sofía Sorteo de la Gameboy Con un Muge de la Gameboy De la Play 1 Mail me compré Unos cascos Eh, Megacaballero Me envió una foto Un día De que se había comprado El S21 5G Fuera de bromas Y creo que se pilló También la funda De Tim Keso Dice Me compré unos cascos Para mi S21 Y te escucho Como si estuvieras En mi casa Qué grandeltito Megacaballero ¿Qué dice el Ferny? ¿Cómo vas Ferny? ¿Todo bien? No, entonces Alarma con mi móvil Suena más que Alarma de las tentaciones Uf, la de las tentaciones ¿Eh? Que lo programa Para fin de año Me lo voy a comprar Grande, Jorjita Así me gusta, eh Con el código Tim Keso Para un 10 No Esa prueba de agua Para cuando llore en la ducha No se moje con mis lágrimas Exacto, gallo ¿Qué tal, Petaseta? ¿Cómo estás, Petaseta? ¿Todo bien? Chicos, tenemos partida Desenlace de este video 3 épico Me edito hoy es un día happy Hoy Tuito 24 En el gran turn Me 34 y 4 Boludo, era buenísimo el Ferny, eh Era muy bueno el Ferny Buenas, Iván ¿Todo bien? Además, si se compráis Ese dispositivo móvil Os lo voy a llevar yo A vuestra casa Con las gafas ¿Por qué no me puedo Saltar este anuncio? Lleva como 5 minutos Molestando Era todo un anuncio El stream, ¿no? Qué grande martelito, eh Código con monta Dale con cementerio Golpea la mesa con la tarjeta Lo compra Es verdad Podemos poner algún día Una recompensa De un Samsung Galaxy S21 Por puntos del Channel ¿Cómo va la predicción? Va 1-1, caro Va 1-1 ¿Veis? Me compré la funda del S21 De Tinkins Ahora solo le falta Comprar el teléfono Perfecto, Masi Construyendo la casa Por el tejado Ese sí es mi ídolo No tanqué absolutamente Nada de ese cementerio Snowball de Alex Se le olvida defender Está completamente loco No le ha salido Nada rentable En mi opinión Le va a pegar bastante bien Duro ese monta La torre Tirando el salvavidas Le pone el bien jugado Al argentino Os he dicho Que iba a ganar código 2-1 Y de momento parece Que lo va a conseguir Me estás convenciendo Pero me falta el dinero ¿Me lo prestas? Claro, Andrea Yo la semana que viene Te hago un envío Entre cuenca Y al oacete De mi Samsung Galaxy S21 No hace falta Que borre Ningún tipo de archivo Porque con Con la capacidad De almacenamiento Que tiene Vas volando Como si lo acabases de estrenar No te preocupes Por nada Pompeyo en su canal Ha puesto 15 millones De puntos Veo 3 Contra él Estaba medio loco Era medio exclusivo Jugar contra Pompeyo Cuidado que puede venir En el cementerio Por el otro lado Le tira la bomber Para evitarlo Buena lanzafogos También de código Ni que fuera Rubén Dice Joker Era imposible Jugar contra Pompeyo Cuidado el duende Que mete de Tukis La lanzafogos Que sigue molestando Una barbaridad Va a caer el cementerio Cuidado código Porque tampoco tiene Excesivas defensas Contra ese cementerio Tiene que verse forzado A gastar el terremoto Cuidado la arquerita esa Buena Valkyria Bola de nieve Para alentizar a mi novia Creo que voy a forrar Con los miguelitos Por dentro Eso te pasa Por hacerme caso En las predicciones Aunque esta partida Creo que tiene más pinta De que la pierda código Que la gane Jaulita del forzudo Que no ha sido la mejor Cuidado el tronco Que sigue ha sido muy bueno Te he pegado Arquerita por la otra Cuidado el lanzafogos Le va a pegar a la Valkyria Le va a pegar con el Esperanza a la torre Sigue conectándose A lanzafogos 510 de vida A la torre del argentino Joker que está horrible En las predicciones Por no hacerme caso Tira otro monta Cody Ahí está el monta El lanzafogos Que se queda con vida Buen terremoto Uy 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 Siguiente lanzafogos Te pega No, no pega el monta Tranquilos Tranquilos que no está todo dicho Buenas arqueritas Solo tiene que ciclar El colombiano Uy 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 No conecta demasiado El cementerio Torre que no baja De los mil de vida Código a terremotos Cae la pelorosa En el campo Le pone buena partida Monta Estamos en el por tres Cicla como loco Código Le va a caer el terremoto Señoras y señores Partida para el colombiano En tu palabra Confío cien por cien Os he dicho que ganaba Código 2-1 Tranquilos Tan tan tararararam Tan tan tarararararam La pelochicle Mejor ir a ver El reo No Mis 200 puntos Apolo Has perdido 200 puntos Tío Lo único que tenía Si lo has perdido Apolo querido A ver cuál es el próximo partido Ale vs Mau Debería de ser Le ha puesto Ale Wellplayed a Código Ale vs Mau Debería de ser el partido Que vamos a ver ahora 2k de puntos ganado Diz Insagi Ganó El parce de Cody Uff Me acaba de perturbar Esto bastante Pone Moreno Ale vs Mau Pedro vs Kass Y pone Moreno ¿Listos los cuatro? Felices los cuatro Temazo ese En el fútbol Es todo al revés Dice Lauti Vamos a cerrar Vamos a cerrar Los whatsapp Tío Que la está pasando Horrible Los whatsapp Vale Me dice Vamos a ver El Pedro vs Lorcas Dark Vamos a ver El Pedro vs Lorcas Me tira el morenito Pedrito X Pedro vs Lorcas Vamos a ver Ese partido Primero Darksito Hola salva Vamos a ver Primero El partido de Lorcas Contra la bestia mecánica X Pedro Llego a tiempos Y salvo Todavía quedan varios partidos O sea que tranquilo Mi niño A ver ¿Qué me ha dicho este hombre? Pon las fibras A ver Tío ¿Qué le pasa a este hombre? Mirad Quiero que veáis esto El vídeo de El vídeo de Youtube De hoy En los comentarios Me pone un nombre Los primeros momentos De la primera partida Fueron muy Aburridos XD No hate Y pone Juan Carlos Obviamente les convenía Esperar al tal por dos Juan Carlos Eres mi padre ¿Veis? Este es el que os digo Que siempre comenta Que parece un bot Bae Fie Super No sé Siempre pone eso Una locura Vale Y está lanzando Pedrito partida Va a ganar Pedro 2-0 Chicos Pedrito 2-0 Tranquilos 2-0 para X Pedro Lo mejor es que El cry de El cry de El cry de Y Mar Pro Multivideos Me ha puesto no hate Estaba medio contento ¿No? Un punto a cast No me falles Dice Brian Amiguito ya parece Más profesional tú Mejoraste East to Setup Sí Petaseta Nos llega el viernes Una nueva figurita De Baby Dragon Que pondremos aquí Nos tiene que llegar El peluche del trayector Para ponerlo aquí Y nos tiene que llegar Una cosita aquí Para poner Lo que queramos Con colorcitos Y eso Opa 700 vivos Montado en el dólar Vale Tenemos partida Tenemos partida Espérate ¿Qué ha pasado? Me acabo de rayar mucho Por cierto Ahí tenéis la tabla de clasificación Me acabo de rayar mucho Porque veis que las torres Están enteras de vida Lorca se ha gastado Unas flechas Y las torres Tienen toda la vida Se las ha tirado El suelo ¿Cuánto para el código? Ahora os actualizo Lo del código de creador Chicos Ahora os actualizo Lo del código de creador Es que me había rayado mucho Porque digo Las flechas ¿A qué le han dado? Paquete real de Pedro Puede tener Puercos Lo más probable Si no No llevaría el paquete real Porque no podría acompañar A su cementerio Y Lorca Es que sí que debería Llevar ese cementerio Va a aprovechar ahora Con los puercos Ya que no tiene el MK En rotación Se debería de poder Activar la torre Por ahí con uno de los puerquitos Que de hecho Creo que lo va a conseguir Ahí está la activación Buen daño que consigue Aquí es Pedro En una buena primera rotación Que le ha terminado saliendo Porque ya había traído al MK O sea que nada mal Pongo el estante La jaula del Revol Cuida el cementerio Por la otra Acaba de gastar duendes Tiene que caer el caballero Que se va de fiesta Con el pescador Cae el paquete real Rápidamente 2132 la torre Sigue conectando Unos cuantos Larrys 1931 Ven y juez el genio Adivinar mazos Y todo el genio En las predicciones Y estamos afilados hoy With the predictions Ahí tenéis la tabla De clasificación Fijadse que el Orcas Está algo complicado Que a X Pedro Le vendría muy bien Ganar este partido Porque se pondría Con un 3-3 Que el código La va remando Poco a poco Cuidado con el mago eléctrico Reseteando absolutamente todo Se tiene que morir En breve el mago eléctrico Aún así ha recibido Mucho Pero que mucho daño X Pedro Oye oye El snipe que se ha comido El cementerio este Con pescador Con jaula Y con flechas Por si jugaba el monta Lanzafos Que siempre juega X Pedro Y además También hace contra al noble Imagínese una figura De la jaula Del duende Forzo Con una foto del relo Del duende Molaría mucho De Breaker Paquete real Que no decía Gastar en defensa Lo utiliza para eliminar Todo lo que estaba por arriba Buenas flechas Del cry de Lorcas No van a llegar en la vida Los puercos Lo que tiene que hacer Pedro Es tratar de activar Ese torre con el MK Tiene que conseguirlo De alguna forma A ver Vacío Le pone el cazador En la cara Subiendo un poco de daño Se va a morir el cazador También de Lorcas Cuidado que ese cementerio Ha sido muy malo Cuidado que este cementerio Ha sido muy malo No me ha gustado No me ha gustado Ese cementerio Lo va a tradear fácil Duendes que se quedan con vida Y al igual que el cañón El mortero que va a empezar A conectar en la torre Tuqui Llega el mago eléctrico El cañón que empieza a conectar Por el otro lado Puerquitos aprovechando Que está en cero elixir Me está gustando La forma de jugar de aquí Pedro Hola Fernandito Sigue bajando La torre de Lorcas Mortero por la otra Buen terremoto Para seguir haciendo daño Y tratar de limiar al pescador Así el mortero Podía conectar a la torre Los puercos Ahora que ha gastado el MK Me sirve una locura Se vuelve No Se le volvió el MK No le va a salir mal Porque no tanquea el cementerio Defensa un poquito más sencilla Cuidado que ha perdido El caballero Tiene que gastar algo más Tiene que gastar Ese terremoto Uff Salva más o menos Las papas Pedrito El duende le mete Dos piñazos en la torre Buen mortero Para enganchar al pescador Tiene que caer un caballero Me está gustando No hay nada tanqueando Cazadores la face Duendes Tiene que caer las flechas Paquete real Aprovechando que tiraba las flechas Pegan un par de larris Está a tiro de rotación Muchachos De hecho la termina Tumbando el velleno Porque los naris Son los mejores del mundo Y 1-0 para Lorcas Tranquilos Esto lo remonta Pedro Tranquilidad Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Que esto lo remonta Pedrito Tranquilos Va a ganar Lorcas Va a ganar Lorcas Lo sé Va a ganar Lorcas Y os acabo de dejar Sin puntos Va a ganar Lorcas No nos vamos a engañar Imaginas Hola Ivancito Si no gano me robaste Veil hijo de tu madre Vamos Dice Sofía Fernando Existe un multiverso Pedrito es un distinto El puede ¿Veis? Carmen confía en Pedro Vosotros también chat El que no confía en Pedro Que no se suba al barco Antes Metiendo puntos Sale a rogar Dice Sofía Mis 10k a Bale Paquito ¿Has metido 10kx Pedro? Mini Minter Contra Real Bale Madrid Dice Breaker Tengo fe Bale si pierdo te hackeo Mejor caster que predictor Pero Manuel Si creo que Es la primera predicción Que estamos a punto de fallar En el día de hoy Habíamos acertado todas Tanto Anobi Sin facha con esos lentes La verdad que sí Tan novia y sin guapo Muy triste Tan novia y sin guapo A ver ¿Me estás diciendo Que me estaba viendo Sandbox? Hay partida chicos Mirad Os tiro una X Pedro Siempre cambia la arena Le mola mucho jugar en esta En la anterior No lo había hecho Ahora sí Se viene la remontada Fernandito Que canjea anuncio Para los que no son subs Recordad que si sois subs del canal Aparte de tenerme en amigos No tenéis anuncios Y ganáis más puntos del channel Importante eso Sandbox Cocodrilo With the Cocodrilo Contra Drez en Cocodrilo Sub del Tito Fernandito Dark Warrior Dark Warrior En el Chévere Que grande Gracias por esa pedazo de subgenio X Pedro Con rébole eléctrico Lorcas con puercos Señoras y señores Mucho macho para Lorcas GG Se acabaron vuestros puntos Se acabaron vuestros puntos Si sabéis contar No contéis mucho con los puntos Por eso ganará Yo aún no te agrego en Facebook Y él se me olvida ¿Sabes qué no se me olvida? A mí Sofía Aquella noche en Ibiza Que fue mágica Aquella noche en Ibiza Mi Ferranito no decepciona Ya no lo tengo que banear Dice Joker Dibuja a Pedrito Nos cuenta la Carmen Bueno tiene ese bomber El espíritu de fuego El príncipe Tiene defensa para los puercos Pero la verdad que Llegar a torres Es prácticamente imposible Tiraba la de Martín No se me olvida Esa noche En Ibiza Cuidado el reglón infernal Te va a bajar Ciento y algo de torre O sea que nada mal ¿Qué lleva Pedro? Rebol eléctrico Gigante eléctrico Egyan Llamadlo como queráis ¿Cómo se cambia de arena? Mirad Cuando pides partida Tú mantienes pulsada La apetición de partida O sea antes de lanzarla Lo mantienes pulsado En vez de darle un click Lo mantienes pulsado Y ahí te sale para cambiar la arena Por si alguien no lo sabe Que quizá hay mucha gente Que no sabe cambiar la arena Menudo anuncio me comí Grande Jorge Vez Apoyando el competitivo Gracias a ti Vamos a poder cenar esta noche De momento la partida Está bien para Pedro No hemos recibido mucho daño Cuidado con el mortero ese Que puede ser bastante malo Porque luego el gigante eléctrico No se defiende Me sirve una locura Los porcos no hacen demasiado daño Que digamos La torre de rey echando un cable Buen torrado El tema es que el mortero Aguanta mucho Porque el gigante eléctrico No le devuelve el daño Yo no sabía El infernal El infernal Adiós Torre 500 El otro infernal Que trae al mortero Se va a morir Bastante rápido Aún así algo de ventaja Para Lorcas Dark Warrior Con el tractor de diamante Está facero el tipo Se trasca la majedia Tiene que poner una jula Del mamado Le tira el rayo No se lo piensa Espíritu para distraer Por si acaso Está tiro de rayo Tornado Recordemos que Lorcas Debería tener terremoto Ahí está el terremoto Tiene que tirar el tornado En defensa yo creo No me digas Que le van a pegar los puercos 16 Rayo tornado Cicla Pedro No Ya está rayo Solo es rayo Let's go 16 de vida Carmen pues no tengas más miedo Porque te acaba de regalar El Tito Ferrandito Una suscripción Te acaba de regalar El Tito Ferrandito Una suscripción Voy al final de partida La Virgen María De Virgen María Vaya Vaya final de partida Mira el Ferifer Que seguía en modo ninja En el stream Le re gustaban los directos Estaban increíbles Era re bueno Hice Tirando los rinkis A ver ¿Es el cumpleaños de Archangel? ¿Y por qué lo ha puesto Hace 16 minutos? No sé Bueno Vamos a visitar ¿Es el cumpleaños de Archangel? ¿Lo ha puesto Hace 16 minutos Cuando han pasado 20 horas? Opa que llegó Pongo el modo coche Para escuchar el stream De vuelta a casa De modo coche Perfecto el modo coche Va como loco Vao mi Pedrito Siempre confío Tengo que bajar Todos los modos Y se me buguea Hola Beatriz ¿Cómo estás? Espero no perder mis puntos Andrea Andrea Te he dicho que iba a ganar Pedro 2-0 Fácil ¿Qué has hecho? Meterle puntos a Lorcas Andrea Si me cae una ídola Si me cae una ídola Literalmente Lo he puesto hace 20 minutos Porque como se ha despertado Después del Que se pegó Se despertaba Se despertaba A cualquier hora ¿No? ¿Veis qué pasa con el perro? Se está muriendo el perro La está pasando horrible Ha metido puntos por Lorcas Y ha visto que X Pedro Ganó la partida Por 16 de vida La que le podía haber dado 2-0 Uf, carencias Te tengo en la televisión Del salón Mirad para todos los Que me estáis viendo ahí Desde vuestro setup Super chulo Desde la televisión Del salón O algo así Me podéis poner una foto En Twitter O etiquetarme en Instagram Y compartirla por ahí Que me haría bastante ilusión Ver como estáis disfrutando Del stream Yo que sé Si estáis ahí también Con algo de comidita Con un buen telepizza Con lo que sea Os agradecería un montón El perro ese va con delay Ya ha ganado Hace rato Pedro Tranquilo perro Siempre al contrario Que digas Y eso que hoy No paro a acertar Andrea A tu casa Espíritu más esqueleto Me gusta Desde el baño Si no la foto Si Lucas Si tienes la televisión En el baño No voy a ser yo El que te diga Que no está bien Tío Ese perro Está muy agresivo Lo que jugó Pedrito Dice Carmen Vale Este macho No me desagrada No hay demasiadas cosas Para el noble Debería tener peca Pero por ciclo Lo va a pasar más Lorcas Tiene el peca Pero fíjate que por ciclo Lo va a pasar mal La choza es muy endeble Contra el noble Te mete una el noble El megajirro Ya ha traído por completo Al peca Nada mal Empiezan a spamear emotes De perro en el chat El perro que lo sabe Ladra más Ay, 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 ay Espérate que esa bruja Se queda con vida La va a tanquear el puerquito Tiene que gastar algo más Bola de fuego La desesperada Mucho elixir Arriba ahora mismo Para Pedrito Ahí tenéis los Previous decks Empezaron a spamear Cualquier cosa en el chat Noble por la otra Le cae la bola de fuego A los zapis Y sabe Pedro Que no hay mucho elixir Le mete una el noble Choza en la cara Tírame el tronco Pedrito Toque Pega una el noble Te pega la segunda Y se termina muriendo Porque ya estaba fea La tercera Se ríe un espectador La está pasando piruleta Tírame otro noble Pedro Ahí está No hay zapis No hay choza Le tira la bruja Le tiene que caer La bola de fuego Pero no hay elixir En cara a Messi Como dice el crack de Monster Raid de Trevor Con 500 personas Está loco el Trevor Mejor jugador De Clash Royale De la historia Digo de Blossars 25 segundos Para el tiempo extra Torre a tiro De bola de fuego Tronco Vamos que nos llevamos Los puntos Buena bruja de Pedrito No pasa a nadie Os he dicho que era buen matchup Bola de fuego De Lorca Salada desesperada Trevor 32 wins Pero era jugador De Brawl Stars O de Clash Royale Se ha hecho 15 más que yo Creo Era re bueno el Trevor Bola de fuego Remonta X Pedro Se lleva los puntos Para casa Yo os he dicho Que ganaba Pedrito Chat Para los que no confiabais Sufriendo Pero gana Pedrito 32 wins Trevor Tío Era Pompeyo En realidad Si creo que Pompeyo Va a 31 Se hizo 32 kills Victoria para X Pedro Bienvenidos a todos 32 wins Man Que locura Pero Trevor Aquí lo que cuenta Es que un día Jugamos contra ti En directo Y te ganamos fácil El VO3 Trevor Por cierto chicos Para los que lleguéis Nuevos al stream Ahora mismo Estamos disfrutando De la que socap De Latam En el día de hoy VO3 Formato duelos Es decir No pueden repetir cartas Tienen que ser Mazos conformados Por 8 cartas Diferentes entre sí Veis llamando la foto A ver Mira caballero Vamos a echarle un vistazo A ver a Twitter A ver si me habéis puesto La foto desde donde Estáis viendo el directo Para echarle un ojo Mira el tito Mega caballero Mira el tito Mega caballero A ver Mirad al tito Mega caballero Donde está viendo el stream Ahí está En la tele De la cocina Parece ser eso Tiene ahí un poquito Todos los utensilios Una regleta así Medio complicada Y se está viendo ahí Nuestro directo Que eran del tito Mega caballero Siempre en mi equipo Me podéis etiquetar Por ahí por Twitter Y le voy a echar un vistazo A vuestros setups Desde donde estáis disfrutando El stream Chicos Hoy es un día Muy bonito Mirad lo que ha pasado En Twitter Subo el vídeo Contra Mohamed Light A Youtube Y me pone Yulesi El mejor analista De ahora mismo En Clash Royale Dios del lava Porque le ganamos Al Momo con el lava Pobre Yulesi Increíblemente No se le da Siguiente partido Que va a ser Lauta Versus Lucas X Gamer Le ha puesto Lucas Necesito jugar pronto Que tengo que jugar Una copa ahora Jaera Samuka Y le pone X Pedro La copa América Lauta Versus Lucas X Gamer Tirame la predicción Dark Warrior Querido Ya tenemos partida Ahí tenéis La tabla de clasificación Alta casa Lucas Que parece tener Un mazo Que debería tirarle Un terremoto A ese horno Vale No es puerco ciclo Es finalmente Un gigante noble Con esqueletos Y espíritu Debería tener también Esos bats Que va a aprovechar Bastante bien ahora Tiene que gastar El tornado Lucas Que también puede ser Un gigante eléctrico En esas cartas Tiene todo el sentido Del mundo Tiene que ciclar rápidamente El auto Para defender A ese príncipe Esqueletos Pescador Buena defensa Cuidado Porque ahora mismo No tiene mucho Para el gigante eléctrico No le vaya a caer Un gigante eléctrico Por el otro lado Del puente Que nadie querría Le dice Splint del fin Buen nombre Trevor Perdóname por vacilarte ¿Quién ganó recién? El veo tres anterior Lo ganó X Pedro Para los que no confiabais Os he dicho que ganaba X Pedro Ha ganado X Pedro Los que le habéis metido Puntos a Lorcas A dormir un poquito Con un vasito de leche calentita Un segundo chicos Pongo esto por aquí Lucas que trae el gigante eléctrico Con mago de hielo Quizá el análisis De mago de hielo De implementarlo En su primer mazo Recordad que es formato duelos Que no puede repetir Cartas y esas cosas Y la bola de fuego Es el hechido más usado Quizá ha visto Que lo que estaba jugando El auto anteriormente Casi nunca usaba La bola de fuego En el primer mazo Y por eso le puede sacar Bastante valor al mago de hielo Evi lo ha defendido Un Egyan con un cazador Consejo no lo hagas Un Egyan con un cazador Bueno pero no es tan mala defensa Antes en su momento Lo desintegraba de un golpe El gigante eléctrico al cazador Pero ahora lo hace Poquito a poquito Y el cazador mete bastante duro No hay demasiado elixir Alauta que no le había salido Demasiado bien el gigante noble El mago de hielo Que ralentiza todo Torre a 800 de vida Espíritu de fuego Que te salta ¿Por qué pone el horno atrás? Porque si lo tira al puente Se lo desintegran con el noble Enseguida Y no le puede sacar Ventaja de elixir A ese horno Pensad que el horno Tiene muy poca vida Y el gigante noble Se lo desintegra al toque Buen mago de hielo Se va a morir el cazador Tiene que caer la bola de fuego El pescador Que es buenísimo No hay demasiado elixir Para llevárselo de paseo Mal tornado En mi opinión de Lucas Tiene que ciclar la auto Al siguiente cazador Lo sabe Empieza a rotar tropas Me está sirviendo No creo que acabe Perdiendo esto Lucas Gigante noble al puente Tiene que caer El príncipe defensa Le tira los esqueletos Para evitar al pescador Lauta que lo sabe Y coloca un buen espíritu eléctrico Oye, oye, oye Buenos esqueletos de uno Me sirve una barbaridad Cazador al mago Bien Ahí tenéis como han quedado Un poquito los partidos De hoy chicos En el En el lado del overlay Para que le podáis echar un vistazo Sobre todo a los que habéis llegado Ahora mismo Cuidado porque se va de paseo El príncipe Tiene que caer algo para los larris Le tira el tronco Pega Ahora el noble No pega la segunda Porque está medio enerfeado Le tira el preí del príncipe Pero no lo tenía en rotación Mal visto por parte de Lauta Tornado El noble que aún así pega una Lo está presionando Con todo Lauta Para no dejarlo tirar Al gigante eléctrico Porque recordemos Que en cuanto Lucas Tire gigante eléctrico Lauta habrá perdido Automáticamente la partida Se viene el noble Vuelve a tirar al pescador Este ataque no me parece bueno No hay casi elixir Se queda vivo El baby dragon No creo que le tire Bola de fuego A ese mago de hielo Espíritu eléctrico Para eliminar absolutamente nada Gigante eléctrico Por la otra Aprovechando la acumulación De tropas Cuidado con el rayo Le tira el rayo A la otra línea Y al cazador Buen pescador De Lautaro Martínez Siguiente gigante noble Tiene que ciclar rápido La bola de fuego Para aniquilar al mago de hielo El espíritu que no le salta a los Larry Le está saliendo todo mal Al pobre Lauta Otro rayo No se lo piensa Lucas Tiene el príncipe disponible Acaba de gastar el pescador Mago de hielo Tiene que caer el tornado en breve Le tira el pescador A la desesperada Lauta Le va a rotar el rayo Señoras y señores 1-0 en el marcador Para Lucas X Gamer Bien jugado Aquí obviamente Creo que todos confiábais en que iba a ganar Lucas X Gamer Creo que ahora mismo está un puntito Está un puntito por encima De la bestia mecánica Lauta Oli Marquius Están jugando buenos partidos de Champions En el día de hoy Te mencioné en Twitter Voy a fijarme Compañero Satkevo A ver Mira del compañero Kevo A ver El compañero Kevo Me acaba de poner por aquí Aquí de para Real Big Game Un diablito Y está viendo ahí en su ordenador El stream Tiene por ahí un poquito El calendario de las clases De esta semana Para no perderse absolutamente nada Y tiene nuestro stream abierto Ahí directamente Viendo la queso cap de Latam O sea que muy pero que muy bien Tiene un teclado mejor que el nuestro De hecho estamos pasando la horrible Con el tema teclados Que eran de El crack de Satkevo Felicidades en papel Nunca supe ¿Cómo que en papel? En papel ¿no? Mira Bea Y se lo pasaba Rien con los corazoncitos Con sus propios emotes El primero está muy chulo ¿Eh Bea? Mis puntos Bioti Es veo tres Ha ganado la primera Lucas Tiene que ganar una más De las dos próximas partidas Para que te podamos entregar los puntos Compañero Mira el mío A ver Jeff Me fijo Miradlo a Jeff Miradlo a Jeff ¿Dónde está viendo el stream? Cualquier lugar es bueno Para disfrutar del Clash Royale Cualquier lugar es bueno Para disfrutar del Clash Royale Chicos En el baño Donde sea En la ducha Sin problema El Clash Royale Atraviesa fronteras Buen setup Siguiente partida La pasada reviente Dice Sebas Alta facha Gelusico Boiceles Que pone tractores en movimiento Las flechas de Lucas Que no son las mejores Porque el arqueo se queda con vida Va a tradear a la máquina Va a tradear a los guardias Lucas que se viene En modo vita Una este veo tres Porque sabe que el auto Es medio sniper Mala bruja Menos mal que lo ha solucionado Rápidamente con la bandilla La Snowball Que buenísima Como le acaba de salvar Esa bandilla al auta Cuidado porque Siguen saliendo puercos Tiene que caer el miner Se muere el arquero Se muere la bruja Pero mucho daño Para el argentino Se quedó sin papel No hay papel Para pasarla mal Ese también es resistente Al agua Muy resistente Al agua no parece Andrea Porque tiene el papel detrás Lo bueno de Tener un Samsung Y tener el setup De Jed Es que si se te cae El móvil Al váter No vas a tener problemas Bien ese daño Buen daño Del auta Tiene buenas herramientas Tiene arquero Tiene bruja Tiene el espíritu de curación Tiene la snowball Tiene cartitas Para hacer tiempo Y recordemos que Lucas Solo tiene flechas Así que hay que proteger A la bruja Y al arquero del miner Con una bandida Con el propio MK O con un buen espíritu de curación Y debería de ser partida Para el auta Buena snowball Va a salvar a la bruja Está jugando bien La auta Hoy con las snowballs Le va a terminar Tomando la torre Debería de tirar Lucas Lava por la otra Qué bien Está jugando la auta Esta partida No le está dando Ningún tipo de oportunidad A su rival Se lo está paseando Literalmente Lava de Lucas Sabe que necesita Un ataque fuerte Va a tratar de acumular todo Porque el auta No tiene hechizo fuerte Última carta El megacaballero Arquerito Pumitas Que es streamer De éxito Y nos hace una raid Con 8 cracks Muchísimas gracias Pumitas Se muere El arquero Se muere la bruja La está pasando Mal la auta Bienvenido A todas las pumas Army Arquero en la cara Tiene que tirar La snowball Se olvida De los la pums Aún así defiende 12 más 1 De vida a la torre Cuidado al infernal Le tiene que meter La bandida Le obliga a gastar El miner No las flechas Brujita No quiere que no gaste Echizo miner 6 5 Tira las flechas MK 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 Lauta Era MK Era MK Ahí Lauta Lauta Tira MK En cuanto puedas Lauta Que tires MK Por Dios Que si se te muere La bruja Y el arquero Vas a llorar Crack ¿Por qué no tira El MK Para bloquear Todo de la máquina? Con el Contrepus Que tenía Ricardo Luego el MK Le defendía Al miner Le defendía Todo Puerquitos A la carga Tiene que caer La jaula Del forzo Cuidado Que Lucas Puede ahorrar Y meter lava Arriba Lucas Tírame El lava Papá Ahí va El lava Toque No pero ¿Y el lava? ¿Cómo que Ferral de atrás? ¿Por qué va con la calma? Ahí está El MK Del auta Por fin Después de cuatro años Nos ha hecho caso El arquero En línea recta Eliminando la máquina Tiene que caer El miner Tiene que caer El break Del miner Cuidado Con la máquina La flecha De Lucas Que son buenísimas Tiene que caer La siguiente bruja Madre Va a llegar Lauta Con lo justo Pero va a llegar Sigue con vida El argentino Tírame el MK Lauta Tírame el MK Arquero En línea recta Te pega Uno en la torre Te va a meter La segunda Te mete tres Tiene que caer La flecha Siguiente bruja Del auta Cuidado Con el lava Al medio Cuidado Con el lava Al medio Va a proteger Al arquero Pero no a la bruja La tira Tiro de flechas Puerquitos Al medio Bandía Para eliminar La jaula Buen espíritu De curación Cuidado el lava Ahora Cuidado el lava Ahora Doble bruja Mucha presión Del auta Se muere todo Desaparece la máquina Doble arquero No paran De salir Puerquitos Sigue robando El arquero 221 Le queda Que defender Esto Guardias Al medio Cuidado Que los puercos No van a hacer daño Flechas En defensa Ay 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 Lauta El tiempo Sale El puerco Para hacer El aguante Dios Lo que acaba De salvar Lauta Le venían 80.000 Dragones Menos mal Que salió Ese puerquito Porque no le daba Para defender Menos mal Menos mal Que salió Ese puerquito Porque no le daba Para defender No le daba Para defender Uy Que grande El compañero Mirad Nos pone El compañero Nova Al costel Viendo Los grandes De que Socap Claro Ya Latan Real Game Y se está Aquí clavando Su cenita Imagino O bueno Si su cenita Porque está de noche Con el corte inglés De fondo Ahí en su celular Apoyado En un botecito Ricky Y se está cenando Ahí un poquito Toda la cuestión El compañero Cuatro En el bloque Ha puesto Grande Veil Nos ha puesto Que no está Habiendo Por aquí Mira Sigue al chiringuito A código Al tito Colo Bien Bien Siguiendo a Colo Y a la guchita Que no sabemos Quién es Pero tío Un hombre Un tanto sospechoso Y creo que A los demás Ya los habíamos visto O sea que Volvemos a mi cámara Me da igual Perder los puntos Vamos Lauta Dice Biker Se reemocionaba Después de que Lauta Ganase esta partida ¿No? Lauta Estaba calculado Esperando que Lucas No es ni P Lotbait 1-1 en el marcador 1-1 en el marcador Veil Te mandé otra por privado Enséñala A ver Megacaballero Uy Pero Pero si tenía Todo el salón en casa Mirad a Megacaballero Que tiene todo el salón En casa Un directo de Rebol De la Draft Duels Tiene todo el salón En casa El proyector En 4K Tiene ahí todos Los riquis En la casa Hola Fidel Se confía en Lauta Yo estoy en el table Viéndote No como que en el table Pumas No me lo puedo creer Pon el árbitro Lanza Lauta Y pon el auta Gol de Brujas Hijos de su madre Y pon el árbitro Dale Brujas ¿Qué tenía que ver? Veil es como ayer Contraban los puntos Amo el corazón A ti Grande Iker No como que los puntos Era al revés eso Iker No confiaba ni de broma A ver ¿Os he dicho alguna vez Que mi madre me dio la vida Pero los comentarios de Youtube Las ganas de vivirla? Me ha puesto uno Estamos activos capo Menuda bestia Hay partida chat 1-1 en el marcador Lucas con espíritu de hielo Mazo curioso Cuanto menos Qué grande la Carmencita Que nos ha etiquetado en Instagram Ahora os enseño la historia De la Carmencita Son amigos Os pongo una partida De Pompeyo Chat ¿Queréis que os ponga Una partida de Pompeyo Que están liqueando Y son amigos? Si queréis Os pongo una partida De Pompeyo Falta un 50 segundos Para que empiece esta partida Así que os puedo poner Una de Pompeyo Ahí está Mochad Mohamed Light Contra Adrián 11 Se viene la partida Del siglo Te clama a Mohamed Light Vamos a ver a los pomelos Dice Coste No estaba conectado Pompey Lo mejor que teníamos a mano Era Mohamed Light Lo mejor que teníamos a mano Era Mohamed Light No estaba Pompeyo conectado Chicos Día triste Hemos tenido que tirar De Mohamed Light ¿Qué le pasa? Están liqueando Andrea Son amigos Básicamente Esperan al por 2 Porque a su mazo Les puede favorecer Porque tiene una mala rotación Y en el por 2 Hay más elixir Y es menos probable Que te salga mal El hecho de ir tirando cartas Me sirve el Pompey Lo mismo pero más caro Sigue liqueando Esto sigue bastante extraño ¿Eh? Benito ¿Por qué Rondilla no juega esta Pompey? Está medio complicado Rondilla ¿Eh? Rebujó Lucas Que parece traer el gigante noble Lauta Que puede llevar el globo hielo tornado Ojo Miguelito Mira Ari Que me he pasado antes por su stream Y me ha dicho que de normal No suele pasar por mis stream Porque le pillan clases ¿Cómo estás Ari? ¿Todo bien? Nota el camping Tocaba ir al rando de Momo No queda otro Tocaba poner a Momo Le viene el cementerio a Lucas No es gigante noble Cementerio finalmente No quiere que lo nipen Buena es noble Para resetear al infernal Ay, 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 ay SMK tiene mucha vida 1544 la torre 1255 1033 Madre mía Las que le acaban de pegar Las que le acaban de pegar El lanzarroca pregui de cazador Ha sido mi jodido abuelo Buen tornado Tiene que caer el globo Vamos que nos vamos Lauta No hay elixir No hay elixir Díganle que no Lucas Le va a meter el hielo Pero Lauta tira No, pero Lauta La torre Pero que se ha dejado la torre Tornado al suelo No consigue activar la torre No consigue activar la torre Ay, 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 ay Era un buen hielo y estábamos Tío Era un buen hielo y estábamos Chat ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Lanzarrocas Barbarril El dragón le tiró Haciendo la suya Tírame el globo Lauta Que no hay tiempo para más Por Dios Reacciona Cuidado con el cazador Le tiramos un hielo Predig al cazador 3, 2, 1 No, pero Tírale hielo Predig Era hielo Predig Espérate que hay que defender Espérate que hay que defender Tornado opuesto Con los pies Me hacía millos Y pegaba el hielo Dice Darian No está tanqueando el cementerio No está la torre reactivada tampoco Así que va a tener que usar Demasiadas herramientas El dragón le tiró Que se mete en el veneno 2, 4, 1 La torre Doble ¡Dios! ¿Cómo ciclaba el cementerio? Era el de Rebel Que duraba 21 segundos Pégalo Larris 2 a 1 Para Lucas X Gamer Menos mal que no aposté por ahí Y se me cerró la predigante Si vas a apostar por la otra Cuando he dicho que agarraba Lucas Andrea No me lo puedo creer Que eran de Luquitas X Gamer Yo se he dicho Que iba a ganar Lucas No contábamos Con que la otra iba a ganar una partida Pero yo se he dicho Que iba a ganar Lucas Vale Próximo partido Samuel Basoto Contra X Pedro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acaba la partida y pone el auta Jajaja, buen hielo Y se salió el clan, está re caliente Samuel Basoto vs X Pedro Voy a ver si me habéis puesto algo en Twitter De cómo estáis disfrutando del directo Mira el Tito Iker Mirad al Tito Iker Nos pone en Twitter RealBegame, aquí viéndote Ready for the bellaqueo Y está ahí en su habitación Con la televisión, viendo un poquito Lo que viene siendo el Lucas vs Lauta Con su setup ahí decoradito, que si Colonia Que si tal, increíble Que eran del crack de Iker, saluditos Iker Vamos Pedrito Ahora va a ganar Basoto 2-1 Basoto Tranquilos, que esto no lo pierde Basoto Ni de broma 2-1, hay partida, de hecho, os la voy a pichar ya Monta de X Pedro, ahí está Va a ganar Samuel Basoto El brasileño, Andrea Confía Jaula del forzón en toda la cara Está afilado No recibe ningún golpe del monta Soy monster, pero me cambié el nombre Estaba medio perdido Iker Voten por mi abuela Voten por la abuela de Jeff Que en este caso es Samuel Basoto X Pedro con el monta de toda la vida Basoto con la flecha para lanzafuegos O las arqueras Me sirve una barbaridad La dejo al 2-0-0 Quedan 18 segundos para meter vuestros puntos en la predicción Y poder forrarse, chat Denle cariño Electro Yayan al rincón de pensar Primera vez que parecimas en el chat Y ya te vas al rincón de pensar Me fío de ti Apuesto de todo Confiad Chicos y chicas Confiad que esto lo gana Basoto Que el tipo viene jugando mejor que nunca Que va 5-0 en la tabla de clasificación Que X Pedro está sacando la vieja confiable Y no vale ni pegar Tranquilos Solo hemos fallado una predicción en el día de hoy De unas 8 Tranquilidad Hay una que hemos ganado por 16 de vida Dándole gracias a Dios Otra por 70 Otra por 40 o algo así Pero lo importante es ganar No la forma Máquina voladora Va a eliminar a la Valkyria Luego va a quedar para el Counterpush Imaginamos que X Pedro debería tener una Torre Bomber O una Torre Tesla Ahí está No me ha dado tiempo a decirlo Le tira el Miner Tronquito 3 delixir Le da para tirar paquete real Aún así necesita la ayuda de algo más El Miner que se va a terminar muriendo A ver si la máquina puede robar uno Aunque sea No va a robar la máquina Pero un poquito de ventaja para Basotto Mira el twist del auto Ahora me fijo Diego Y otra porque el auto Se le cayó el hielo sobre el router Chude router Chude router Le cayó el hielo al auto Monta la carga Le tira el dragón infernal Tiene que caer también La jaula del mamadísimo Dragones de esqueletos Como gane Pedro Se forra la mitad del chat Hola Notvitax Bienvenido al chat del canal Tírame el lava Basotto Lava 3, 2, 1 Sabueso No, como que no me tiras el Sabueso Basotto Le tiene miedo al siguiente monta Tiene que ciclar para defender Guardias Dragón infernal Lava arriba Lava al puente Vamos Basotto Lava al puente Ahí está el Sabueso al puente Como gane Pedro Los que apostaron se forran Buenas Madre mía Que defensa de Pedro Era el mejor del mundo Cuidado que ahora no hay paquete real Sigue avanzando el Miner Con el infernal Me sirve una locura El tema es que va a ciclar El siguiente paquete real El hijo de su Guapetona madre Le tienen mucho marcha A Basotto El paquete real Y este es la hacen 40 hijos Pero es Basotto Tranquilos Es Basotto Se viene otro lava al puente No le va a dejar tirar montas Tienen que caer las flechas Que todavía no ha decidido utilizar La Valkyria Que no protege a nada Que se muera rápido el Tesla Por favor Pedro falla el paquete No falla más Pedro el paquete real Le tira el monta Para distraer Que bien juega Pedro el monta Todo se ha dicho Tremendo counter Le llevan al pobre Basotto Y Basotto Que no me utiliza las flechas Para que más Esa máquina A la hora sobraba Ha sido un baiteo De X Pedro Con la Valkyria No me falles Por favor Este todo Dice Isker Eh Conecta la máquina Se empieza a poner nervioso Pedro Ha gastado el paquete real Tiene jaula para defender Tranquilos Que no panda el cúnico El monta Basotto El monta Que te veo muy tranquilo Que te ha pegado dos Basotto Reacciona Counter junior Es counter del Del monta Por el simple hecho De que cicla muy rápido Y tiene todo el rato Paquete real y Tesla Si que es cierto Que se le puede llegar A liar con la máquina Y demás Como en esta ocasión Que lo está haciendo bien Basotto Espamea Basotto Dale vieja Como se durmió Pedrito Saben que si Pero porque Pedro No ha rotado dos terremotos Si era ciclar Confía Chal Que ganaba Basotto Tranquilos Porque no ha ciclado Pedro Dos terremotos Si estaban ya en el por tres Él tiene un ciclado Súper rápido Y tenía que tirar dos terremotos Y la ganaba A ver Quiero ver Que ha hecho Pedro Exactamente O sea Le ha dejado la torre A Exactamente Tres catorce Y estaba en el por tres Era tirar Tesla Esqueletos de uno Paquete Terremoto Y otro terremoto Era ciclar full rápido Monta para extraer Lo que se ha puesto a defender No sé muy bien el por qué No sé muy bien el por qué Se ha puesto a defender Porque le ha salido todo mal Y luego ya no No podía venirse con los terremotos Porque no le daba tiempo A ciclar Falló el paquete El tema es que falló el paquete Porque Basotto Metió muy bien la presión El Tesla no terminó De matar al Lava Y obviamente No aparecieron esos Lava Pups Para eliminarlos con el paquete Pero ya te digo Que ahí no puedes defender O sea Es imposible Tu rival en el por tres Con ventaja de Elixir Va a spamear al puente Dos terremotos Y que sea lo que Dios quiera Ve el te respondí Tu historia de Instagram Esta vez nada Tu ruido Grande caro Ahí te etiqueté A ver cómo está viendo El Tito Teo El stream A ver Mira el Tito Yesgar Mira el Tito Yesgar Viendo el stream Siempre dando el aguante Ahí en su televisión Que grande el Tito Yesgar Menuda bestia Y el crack de Teo Que pone aquí Viendo al crack de Bale Que es Ocap Adiós Pero si tiene todos los trofeos Tiene mejor setup Mira si tiene un Lamborghini Y todo el Teito Menuda bestia Grande Teito Buen setup Que me llevas compañero Caron Ahí partía chat Se viene 2-0 de Basoto Confiad Os he dicho que ganaba Se me puso nervioso Dice La Carmencita Que guapo es este chaval La verdad que Está medio Está medio facero El Teito Rubén Imagino que lo irías por él X Pedro Con una especie De globo Con ese Miner Reclutas Basoto Con cementerio Al parecer Si Basoto Con cementerio Snowball Para acercar A la máquina A la torre Me gusta Basoto juega Muy bien este mazo Que no panda el cúnico Le mete el cementerio A la desesperada Sin saber ni siquiera El mazo que lleva X Pedro Que puede tener Algún mazo por ahí También de barros de élite Así medio curiosos Barros de élite Bola de fuego De últimas cartas Creo que es Barros de élite Bolas de fuego Es el mazo Que probamos En el directo De ayer Dos partidas Si no recuerdo mal Buenas noches Jarlacks Como ha ido el día Que no cunda el cúnico Ya lesionaron a Mbappé La está pasando mal El Tortuga Miner en defensa Si hubiera estado Un clip Hice Miguel Ángel Megasbirro Es atrás Para limpiar Un poquito de zona Le caen directamente Los reclutas Para preparar La defensa Basoto Que no se precipita Cañón por el otro lado Con la calma Bola de fuego Que bien le va a venir A Basoto La bola de fuego Para los zapis Y para la máquina Eso sí No hay que utilizar Las arqueras Porque tiene flechas Dice Tortuga Que él la está pasando bien Que no se ha lesionado Que no sabe De qué le estamos hablando Hola Lexet Arque Golem de hielo Que se lleva de paso A los élites Las arqueras Que conectan A los zapis Vamos a meter El autobús Basoto No te pueden llegar A la torre Te falta ¿Qué carta le falta A Basoto Chat? Porque normal Ese mazo Va con jaula Del forzudo Pero claro La ha gastado En la partida anterior Y al ser formato duelo No pueden repetir carta Claro Así sí Sin tirar nada turbio Me refiero Empiezan a conectar Los laris Tiene que gastar las flechas Le deja libre A las arqueras Ahora mismo Cuidado eh Ahí me da bastante respeto Esto eh Cañón Los rompemuros Van para adentro El élite también Basoto Por Dios Vaya golem de hielo Acaba de poner a nivel Jesucristo Para cambiar el target Oye chat Me está preocupando Tiene que tener Una estructura Pero no la utiliza ¿Te imaginas Que lleva jaula Del forzudo? Estoy cambiando Nada más Pero vamos a ver Basoto Te llevan reclutas Te acaban de venir Unos rompemuros Y unos élites Y me utilizas Ahora la bombardera Basoto Por Dios Reacciona Cementerio Ha gastado las flechas Puede ser buena Esta eh Se empiezan A acumular Los larris Bola de fuego Los zapis Hay demasiado Cementerio Para tan Poca máquina Voladora Ay 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 Como se acaba De despertar Basoto Es que cuando le gastan Las flechas No le tienen nada Para defender el cementerio Está tiro De bola de fuego Bola de nieve Mete el autobús Cuidado con los élites Señoras y señores Les pone X Pedro Buena partida Pero Basoto Que está hechizos Tuquidero Larris Cae de la bola de nieve Pega el último 2 a 0 Para Samuel Basoto Os he dicho Que confiaseis Que esto no lo perdía El brasileño Let's go Hola Zahel Perdón por haber pasado antes El trabajo no me ha dejado Como ha ido el día de trabajo Zahel Crack Que os había dicho El Tito Bale Que ganaba Tranquilamente Basoto Hay una partida En la que le hemos tenido Que rezar a Dios Pero son cosas del stream Yo soy una amiga partida Vale Partidos en el día de hoy A ver No quedaran demasiados Vamos a ver ahora Código contra Debag Y creo que quedará Como mucho uno más Código contra Debag A Debag Creo que no lo hemos visto No, si Lo hemos visto jugar Una vez en stream Si no recuerdo mal Y código que viene De ganarle Ale Así que me sirve una locura En esos cacos Te estoy cruzando al Madrid A mí no me engañan No, Alex La verdad que no Y Rebol Rebol arrancará en un rato Samuel con la Con la La misma competición Que estás viendo ahora Pero con la región de Nea Donde juega Pompeyo Juega Navan Juega Yo soy Rick Juega Flash Juega Back Juega Xarfer Juega todo el mundo Estos te van a causar Algo con sus partidas La verdad que sí Supermax Un día me va a dar un chungo Va a aparecer streamer Se muere en directo Va a salir mi foto En dos minutos Remonta el Milan 2 a 1 contra el Liverpool Bonita más los puntos Ari, Andrea Habéis confiado Que ha pasado Bien robados los puntos Bill, que ahora lo tienes de directo Normal por la tarde Iker, toda la española Sobre las A las 5 6 de la tarde Estamos siempre en stream O arrancamos antes O arrancamos después Es el mismo gasteo Solo que 50 años más del caster No, 50 años menos Risco Que Rebol dijo el otro día Que tenía 25 Y que se había apuntado a Padel Código contra Debag 2-0 de código Ni se lo penséis 2-0 de código Métale los puntos a código Mirad Chat Increíble Increíble Os he dicho que compartáis Las fotos de como estáis viendo el directo Si estáis ahí en la tele del salón Estáis en la cocina Donde sea Mirad El compañero Brigny va a la eSport ¿A dónde se ha ido a ver el directo? ¿Qué os parece? Se ha ido Se ha ido, tío Al partido de básquet A ver el directo Es que mi padre Brigny va a la eSport Igualmente Perdíate más puntos Así que no sirve Pero por no hacerme caso Andrea Porque había adivinado las dos Se monta el estadio en casa Pone Miguel Ángel Me descargué Y creí una cuenta de Twitter Solo para poner esta foto De este modelo A ver Ahí está la que soca Viendo el final de la partida Entre Basotto Y el crack de X Pedro ¿Cómo me sirven los muchachos apoyando? ¿Cómo me sirven los muchachos apoyando un poquito el competitivo? Me vuelvo crazy Rick creo que es falso No creo Que eso vaya a ser falso Yo en la tele veo otra cosa Dice, claro Es rec Normal, claro Es rec Que últimamente Viene Viene bastante interesante Vito, mañana es día de feriado No trabajo Me avisaba Daria De los días que eran fiestas en su país Para no trabajar nada Yo no sé si va a ganar Deva o no Yo creo que va a ganar Código 2-0 Pero el tipo Fachero, la verdad Que un rato es Fachero es Mirad que facha me lleva el compañero Código con el lava Primera jugada Le viene el cementerio por la otra Dragones de esqueletos en defensa Mirad como va la tabla de clasificación Basotto 6-0 Wallace 5-1 Deva que va a 0-5 Y código 3-3 Que son los que nos interesan ahora mismo Torre para Deva Lo que pasa por tirar lava Primera jugada Veremos a ver si código puede tirar la torre ahora No debería de tener problemas Se va a comer al dragón infernal A la torre Tesla Buen mega esbirro Va a salvar la vida de Evac Nada pero que nada mal Hola Bill Soy Elías Perdí mi cuenta Elías Estabas desaparecido Estabas desaparecido Elías ¿Por qué todos mis seguidores Pierden sus cuentas? Confío en Team A Y le apostó los riquitos A código Tranquilos Que esto se remonta Chat De esta partida 500 puntitos Solo por la faixa Que sale en la foto Uy de gafas Uy de equipación Uy de brajitos cruzados Mirada sensual La verdad que Deva Bien afilado Bueno buenas noches Buenas noches Marcus que descanses Escuchadme Esta partida La gana Deva Lo sabemos Es imposible Que código la remonte Pero que pasa Que quedan dos partidas más Que código ya no va a hacer Lava a primera jugada Y las va a ganar Porque es una bestia mecánica Tranquilos Chat va a ganar Deva Si habéis mostrado Vuestros puntos Y os pueden hacer La devolución Por favor No tardéis mucho A ver como defiende Deva Le viene absolutamente todo Que tiene flechas Pero tiene todo tío ¿Quién era en la lista? Mi primo Nostradamus Tiene todo tío Hola Cosselet Toma y lo puedo creer Tío Que va a ganar Deva Chat Que nos hemos quedado Sin puntos Nostradamus Es un psicópata Deva Tiene de todo ese tipo ¿Habéis visto? Chat Os voy a contar una ¿Habéis visto? En el mercadillo De vuestro barrio Que siempre hay un tipo Diciendo Tengo de todo A euro A euro Pues ese Deva Ahora mismo Si es que defiende Sin querer Flechas Veneno El Ted El Megasbirro Tiene de todo tío Le mete el lava Al puente Se viene el código La desesperada Dragones De esqueletos Nada que hacer 100% De feini Por esas Pero que hace Con flechas Tío Que bueno Que apenas Entra a ver Dice Derek La virtud De devolución De puntos Se abren ahora Y los devuelvo El 32 de enero Bueno bonito Ahora yo Lo tengo en todo Cementerio Globos Tesla Lo que haga falta Chat No llega ni Veroma Era imposible Ese macho Era imposible Pero tranquilos Que código remonta Cuando nos ha fallado Código a nosotros Siempre Pero no creo Que nos vaya a fallar Ahora No creo que ahora Nos vaya a fallar Chat Tranquilidad Va a ganar Deva Y nos vamos A ir a dormir Que se me ha quedado Bucla Predi No aposté A casa Andrea Por querer De meterle 500 puntos Al tío Por su facha La verdad Que es Bastante Bastante Guapetón En esa foto El credo Deva Si ni con Sabo Es su primera jugada Se puede ganar Ese matchup Literal Que no se puede Le voy a preguntar Una cosa Al arbitro Por aquí Empiezo De Samsung Lindo Counter Le saco El M Cade La sendería Es un premio Que ganaste Un regalo Harlax Un regalo De Supercell Por la CRL A todos los que participamos En la CRL Por equipos Nos enviaron un pack Que tenía diferentes cosas Pues este drama eléctrico El MK El sticker Este O la pancartita Esa de ahí No se puede tener Tan mala suerte El MK venía dentro De esta caja Y la caja La verdad Que está muy chula Aquí tiene sus lanzardos No sé Hay cositas La verdad Veis Tienes Novia Ya te vi Hoy Muy tierno Subiendo el arcoiris Al insta Lo subí ayer Alexette Pero no No tenemos Novia Tía triste No hay Ahora anuncio Me voy aquí Es verdad Andrea Que no eres su del canal Te acabas de comer Alto anuncio Pero mejor comerse un anuncio Que cualquier tipo De casualidades Vale Me pone el árbitro Que faltan dos partidos Después de este Así que perfecto Vale Hay partida Hay partida Vamos código No me falles Por favor No me falles código Bien con el cazador Carta a nivel dios No Como que va Que hace Claro Claro Le han gastado flechas Le han gastado veneno Sale el clon a jugar Sale el clon a jugar ¿Cuál es el problema? Que le llevan arquero Y le llevan bruja No me lo puedo creer Chato Se hemos quedado Sin colombianos No se No menos Bien Bien No tiene arquero Creo que solo va a tener bruja Creo que solo va a tener bruja Creo que solo va a tener bruja Y si tiene solo bruja Cambia la cosa No hay arquero La de Ale Literal que le acabo de hacer La de Ale Tranquilita la partida Dime que llega Uf Se ha asustado hasta el propio Deva Que ha tenido que gastar El espíritu de curación Por las dudas Por si le metían el clon Que debería llevar código Se viene todo el ataque Full skill Hable del fortudo No, no Pero código a la bruja Le tira el clon Necesitamos matar a esa bruja Creo que lo vamos a conseguir Creo que vamos a conseguir Eliminar a la bruja Me gusta Vale, no ha salido tan mal No ha salido tan mal Hemos conseguido eliminar a la bruja Vamos código Se puede Menudo sonido más turbio Tienen los espíritus de fuego No juega ningún mexicano En esta región No juega ningún mexicano Juegan en la DNA En la de Norteamérica Prado Luego Más tarde En el canal de Rebol En unos 30 minutos Le haré raid Y podrás disfrutar De Anaban De Pompeyo De Flash De Yo soy Rick De todo el mundo Hacielardo Baja Y Sarfel Estarán todos por ahí Me gusta Pero me asusta Y bueno Claro No sé si estás hablando Del matchup O del tipo que te gusta No ha tocado la torre Salió muy bien Saolillo Yo te digo Que ha salido muy bien Porque si la bruja Se iba a quedar viva Spameando Puerquitos Código había perdido Partido automáticamente Vale Me gusta El esqueleto tiene vida Hay un vivirá Con acompañando Vamos a meter el cañón Vamos que nos vamos Código No tiene chido fuerte Clonamos todo Clonamos todo El cañón El cañón Conecta la torre Si Bien Me sirve Esqueletos Bien barato Otro esqueleto Va Código Ciclamos el siguiente cañón Con ruedas Ahí está Baby dragon En cuanto puedas Tírame el baby dragon Código Tírame el barril De esqueletos Y tírame un clon ¿Cómo me sirve Código Haciéndome caso? Esto sí que es un buen ataque Dice Saulillo Cuidado a la bruja Que es muy molesta Cuidado a la bruja Me estoy empezando a preocupar Tiene que caer el esqueleto No, pero arriba Código Bloquea el puente Por Dios Código a sus órdenes Mi rey Me sirve todo eso Limpiando zona Bien Me gusta La bruja La verdad Que es un dolor De cabeza Vale Me gusta Salimos al contraataque Bien 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 Perfecto Perfecto Buena defensa Tranquilidad El tema es que nos hemos quedado Sin esqueleto Problemas Tiene que caer algo más Tiene que caer la clonación Código que lo sabe Te mete absolutamente Todo el mundo por ahí La bomba que se Quita de medio al duende No, no La bruja otra vez no Bien, bien código Buena presión El cañón Clon Tira el clon código Tírame el clon papá Sabes que sí Tú aquí Torre para el colombiano ¿Qué os he dicho chat? Tranquilos 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 Tic tac Si es cuestión de tiempo No sabe ni cómo ha ganado No sabe código ni cómo ha ganado No sabe código ni cómo ha ganado Chat No sabe ni él cómo ha ganado Él literalmente No sabe ni cómo ha ganado Se le ha aparecido a la virgen Todo bajo control Tic tac Esto es así Tic tac Bien pisado Uy, la está pasando mal el Madrid De la Champions El titular del marca es Courtois aguanta el Madrid Uf, todo mal Estamos pasando mal 1-1 el marcador Tranquilos Hola, soy un nuevo en tu canal Hola, lanzo Y bienvenido Me acaba de seguir fan Barra baja De barra baja Juan 12 Una bestia el tipo Hola, Izimark Por cierto, chat Os voy a compartir mi canal de YouTube En el cual estoy subiendo vídeos Todos los días Hoy he subido un VO3 muy épico Contra Mohamed Light De la Queso Cap Os agradecería un montón Que ya que no somos tantas personas De YouTube Que solo somos 6.430 subs Os voy a compartir por aquí Un poquito el canal de YouTube Para que podáis ir a seguirme Y disfrutar de los vídeos Que estamos un poquito más cerca De conseguir el código de creador Ya sabéis que para el código de creador De Supercell Necesitas tener 50.000 seguidores Entre YouTube y Twitch Y creo que nos faltan Unos 1.300 ahora mismo Miguel, no vienes a tomar agua Es verdad, eh F5 chat F5 chat, tranquilos F5, listo Ya estamos F5 No nos hemos perdido Partida, perfecto Se nos ha quedado Pillar OBS Se nos ha quedado Pillar OBS Y he tenido que reiniciar Nada, 30 segunditos 30 segunditos Pero ya estamos de vuelta Espamentos en el chat F5 Espamentos en el chat F5 Please Espamentos por ahí En el chat F5 Guapos Espamen un poco Es F5 Que os lo agradeceré Un montón Mito, tranquilo No, tic tac Espamentos F5 Para que la gente Vaya volviendo al directo Tenemos partida Así que vámonos Seguimos 1-1 en el marcador Entre código y debug Todos poniendo F5 Se volvió a caer No, no, Adrián Va bien, eh Va bien No se volvió a caer Vaya Hola, yo vengo En el stream de código Para verlo Qué grande jades Vale, listo, chicos Gracias por ese F5 Os quiero un montón Actualicen F5 Lo que haga falta Que estamos de vuelta Vamos con la partida Código que parece traer Algún mazo extraño De megacaballero Nos tiró Malcai De una bola de fuego Al router Con la raid Que nos hizo hace 3 horas Que ha llegado ahora Y hemos tenido que reiniciar El directo Que no panda el Kuni Con el MK Que se cambia de línea Michael Ayer Está bien guapo Gracias, Memo Te quiero Uy, me ha dado rabia Porque eran casi 800 personas Pero la gente Vuelve al toque Cuidado el cementerio Que no hay demasiadas herramientas Tiene que gastar Deba que ese terremoto Uy, 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 uy Buena defensa La verdad que buena defensa Eso sí Puede ser que Bueno, código yo creo Que no trae jabla del forzudo Traerá ese fantasma Traerá el pescador Le debería faltar Un hechizo fuerte Que debería ser La bola de fuego Que no la he utilizado hasta ahora Tampoco me saldrá tanto Echa de MK La bola de nieve Por si acaso El pescador El mago eléctrico Hay buenas defensas Para el monta Hay buenas defensas Para el monta Me gusta Le tira el fantasmardo Tronquito rochal Van a dar por spammer Cucaracha Deja de pamear Suficiente Con lo que ha tirado Dar por ahí Deja de echar Un poco limpio Paralelo a los muchachos Le falta el Tesla Deba No, le debería faltar La torre bomber Chicos Si se fijáis Estamos en formato duelos Ahí tenéis la torre bomber A la derecha Veis los previos decks Y había gastado La primera partida El crack de Deba Esa torre Tesla Entonces tiene que llevar Otra estructura Que normal en ese mazo Suele ser una bomber Veis, no quiero ser Agua fiesta Pero código Repitió camiseta Código que le tiraba El Prey de Larris Deba que no terminaba De intentar activarse La torre Tiraba a la Valkiria Monta la carga Tiene que caer El megacaballero Me gusta esta No va a pegar El monta Le va a quedar Un MK Y un par de counterpulse El fantasma por la otra Cae el cementerio El crack de Damsar Que pone Vamos código Terremoto a la defensiva Cuidado la torre del rey Que no te la activen Le tira Prey con el veneno Empiezan a conectar Un montón Los esqueletos Chicos Que os he dicho Va a ganar código Tranquilos Pescador Se llevan al monte de paseo Buen espíritu de hielo Te miro y te congelo A ver si código puede Enlazar un buen cementerio Ahora mismo Ahí está el cementerio Aprovechando que le va a salvo El tronco Cuidado que el MK Tiene todavía mucha vida Tiene que caer la Valkiria Se empiezan a acumular Los esqueletos Sigue bajando La torre de Devak Señoras y señores Dos a uno Para código Hemos ganado La predicción Os he dicho Que iba a ganar código Tuki Ford de código Tan 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 Que eran de código Próximo partido Surgi Calties Versus Fransito Buenas Eric ¿Todo bien por aquí? Eric Tú estabas en el stream de Aria Esta mañana Creo recordar Por cierto chicos Yo mi router Lo tengo ahí abajo En la parte O sea en el último cajón De la estantería Le habían tirado Una bola de fuego A mi router Y por eso Se nos había Reiniciado el stream Treinta segunditos Vale Fransito versus Surties Uf Tengo dudas Va a ganar Surties Va a ganar Surties Hola Cristina ¿Cómo estás? Se le cayó el tractor encima A ver Espérate Que estoy viendo el clan Os cuento una Surties 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 2-1 A continuación de Surties ¿A qué hora juega NA en unos 25 minutos Arrancará Revols Stream Manuel Piensa que queda Este video 3 Que vamos a ver ahora Otro más Le haré Raida Revol Berix a Navan Berix a Pompeyo Air Surfer Y a todas las bestias De la región de NA Saludos Pipe Tyson Me gusta el nombre De Pipe Tyson Me gusta el nombre De Pipe Tyson Está facero Metedle puntos a Sur Y Galtillas Chicos Tranquilos Metedle puntos a Sur Ties Que está todo bajo control ¿De dónde son los que van a jugar ahora? Francitos de Argentina Y Sur Ties de Brasil Lo puedes ver también Debajo de sus De sus fotos Pipe Tyson Es como Mike Tyson Con No Está habido hasta las manos Francito Que se lo pasa increíble Poniendo el emote Del gigante eléctrico Que no veas Cómo suena No veas Cómo suena ese emote Sur Rical Ties Con puercos Francito Con lo que parece ser Un miner Rompe muros ¿Cuál es el mejor jugador En el momento? Mohamed Light Quería apostar Por Francito Dice Dech Buen pescador Sur Ties jugando El mazo de Lucas Y de Momo Del otro día Este matchup Lo terminó ganando Wallace Por nada Creo Lo terminó ganando Mohamed Light A Wallace El otro día O sea que De momento Bastante parejo La cuestión No hay predicción Si ahí tienes la predicción De quién gana el VO3 Compañero Benjit Víctor Víctor 75 Imagino que te refieres Lua No Víctor Y Está en la que Socaf De segunda división Víctor Cuidado El rompe muro Uff Como acaba de doler Ese golpe de rompe muro Se viene Los puercos divididos Le tira el tronquito Buena torre bomber De Francito Tronquito Francito Tiene todo el sentido Madre mía Que pesadilla Con los emotes Esos que tienen Un sonido Perturbador Perturbador Tiene un sonido Un poco perturbador Chat Buena Snowball Paquete real En toda la cara La tiene controladísima Ahora mismo Francito No me está gustando En botes he hecho Para destrozar Al rival Mentalmente Pero literal Que pesadilla De sonido Le tira el veneno Al cazador Y a la torre Bale devuelve los puntos Cristina Tranquila Mira como va remontando Poquito a poquito Surties No remonta más Cristina Mira como va remontando Y muchacho Poquito a poquito Tienen que caer Otros puercos Tiene que caer También un terremoto A la posible bomber Cuidado que decís Defender sin bomber Eso puede ser Un poquito de daño De un puerquito Cabezazo Pega el cazador Por el otro lado Pescador en breve Para el miner Me sirve Tiene que caer Un paquete real arriba Vamos Surge Hay que meterle emoción Cazador arriba Para eliminar al suyo No era cazador Y salía contra el puerquito Casi se activa la torre Con un caballero Caen los puercos Cae el terremoto Tírame una bola de nieve Buena bola de nieve Un puerquito Que te cabecea En la torre La está empezando A remontar Le tira el Ibai eléctrico Veis el duende riendo Y el mago eléctrico Gigante eléctrico Son remolestos Más cuando lo ponen Son súper molestos Siguiente bomber Pero esta vez Un poquito más cerquita De la torre Eso favorece Que los puercos Puedan meter más cabezazos Salta el espíritu eléctrico Vamos Surge Que la está remontando Paquete real A los rompemuros ¿Cómo la viene remando El tipo? Cuidado por el otro lado Cuidado por el otro lado Que vienen dos caballeros Y un cazador Tengo miedo Ahí has miedo Tienen que caer Los puercos en breve Se vienen los puercos Cuidado que va a llegar A la bomber con cero Paquete real Larry No volan los duendes Tienen que ciclar Los puercos ya Dark World Que pone un bail chiquito Se vienen los puercos No hay torrebombe Retira el terremoto No así en modo predict Cabecean los puercos Predic con los Larrys Paquete real En toda la cabeza El rompemuros No pega ni una el miner El noble para aguantar El cazador Que te roba un poquito Por el otro lado Se vienen los puercos Con terremoto Miner a la carga Cuidado Cuidado que tiene que haber Paquete real Pega un cabezazo El puerco Está en tiro de terremoto Bola de nieve Surge que lo sabe Tiene que aguantar Espíritu Terremoto Señoras y señores 1-0 para Surge Bien remado Os he dicho Que iba a ganar Surge Pero no confiabais Os he dicho Que iba a ganar Surge Pero no confiabais Ah, faltó esa De la carnera Dice Kraken Acá no juega el Pompe Flacurri Pompe juega en unos 40 minutos Más o menos Juega en unos 40 minutos Más o menos Mira el crack de Miguel Viendo nuestro stream Aquí un poquito Que pone Aquí está el modelo Y estamos ahí Pasándola bien Con nuestras gafitas Grande los muchachos Quédate con esta foto Saludos a un stream de Clash Royale Saluditos Lalo Uy, se ha marchado en Mbappé Lesionado Duro eso Duro eso Hay partida Hay partida No tío Para Francito Para con el gigante eléctrico Por favor Cómo odio el sonido Cómo odio el sonido de ese mote Le pregunta Que qué le pasa Se va a acabar pronto Directo Francisco Nos quedará como Unos 30 minutos De stream más o menos Llevamos en el día de hoy Y que hemos empezado 6 y Llevamos unas 4 horas Ya en stream Me he visto esos peintos De la carita Y dárselos ya Sí, sí El hoy Mañana El demote Es una mágica notificación De cuando me responde la crash Dice soldado Ay, ay, ay Que le trae chispitas Pero Surge tiene dragón eléctrico Y en teoría Francito no tiene hechizo fuerte Problemas Bueno, problemas no Que yo se he dicho Que iba a ganar Surge Tornado para juntar todo Dragón eléctrico Haciendo de la suya Se viene el leñador No me ha gustado El leñador de Surge No le va a dar Prometer el globo Jordi que la está pasando Riva en las clases Nos tira los previos deck Cuidado porque Ahora no hay leñador Para defender a este hombre Y el lanzarrocas No es la mejor defensa Este dragón eléctrico Un hilo Es mi padre Acaba de hacer que Surge reciba Bastante menos daño Barbarian y luego Tornado Barbarian y luego Tornado Te estoy tirando la defensa O hielo Lo que quieras Perfecto Salva más o menos La vida Surge Para el ataque complicado Que le venía Tranquilos que no ha perdido Tranquilos que no ha perdido Vamos con calma Le pone buena partida Tío, Francito Por favor Deja de usar ese mote Debería de haber Una opción De mutear los emotes Para el espectador Sería la leche Dragón infernal Desde atrás Surge Alties Ahora tiene que jugar Modo defensivo Porque ya habéis visto Que ha pasado un poco La ofensiva con el leñador Y se le ha liado muchísimo Cuidado porque Le van a ciclar Los espirros Y le pueden defender fácil Un hielo Sería torre Un hielo Sería torre Surge Al que lo sabe Ya había tradeado Todo el gigante duende Lanzarrocas por el otro lado Con cero elixir Tira la furia Francito El globo que deja la torre En 4-7-1 Cuidado el élite El élite El élite El élite Mal tornado De Surge Torre a 77 Leñador del pánico Si le cae un zap Se acabó Le cae el zap Se acabó Como se le ha hecho De noche a Surge Algo del tornado Tiene que meter El ataque a la desesperada Dragón eléctrico No le da tiempo A llegar al globo Gigi No le da tiempo A llegar al globo Gigi Van a ser 3 3 coronas Para Francito Mete el hielo Porque sabe que Las coronas cuentan Y mucho Y el globo Que finalmente No tiene tiempo Para poner el 1-1 Del marcador Y le sigue con el BM Le sigue with the BM Chat Le sigue with the BM A ver ¿Cómo se le ha hecho De noche a Surge Por el leñador Aquel que tiró En modo emocionado Pensando que su rival Tenía menos elixir Se le ha hecho Muy de noche Porque allí se vino Muy arriba Y luego ha tenido Que jugar Toda la partida Contra corriente ¿Cómo va a Balsito? Balsito creo que va 5-2 en la tabla De clasificación A no ser que haya jugado Algún partido en stream Que yo no haya podido Percatarme de ello Si pierde Fue por Miguelito Dice Adrián Buenas Donoso Donoso Buen nombre Yo confío Surge La positiva Que le quiten Los emotes A ese muchacho Por favor Me está destrozando Los oídos Francito Con el emote Ese del gigante Eléctrico Haciendo así Una cosa rara ¿Ve el quién Es el que llegó Más lejos En la CRL Bansito Francito En la CRL Francito Dez Siempre confiando En la palabra De Miguelito Confiad Va a ganar Surge Le da un poquito De chance A Francito Para que esté Interesante Del VO3 Miguel me dejaron Deberes De nueve clases Entre ayer y hoy Y bueno Jordi Ahí estás viendo El stream Menuda bestia Que grande Jordi Que grande La bestia mecánica De Jordi A ver Iván me ha puesto Así con el directo Iván Pero súbeme Eso las historias Y etiquétame Ivancito Claro Que se ha hecho Un pendiente La está pasando Increíble La bestia mecánica De Rachel Riddle Hay partidas Señores TQ Francito Que dicen por el chat ¿Veis? ¿Sabías que el Serimo Ha perdido una partida De Champions En su historia? ¿En serio? Surge Caltiés Que puede tener Giant de Noble Francito Con un posible Cementerio Rafu Nos ha tocado Contra antes El ladder Contra él Y lo hemos ganado Jordi Buenas arqueritas Me sirve Porque Francito No tiene flechas Tiene que gastar Por ahí Lo que viene siendo La bola de fuego Cuidado el counterpuce Cementerio vacío Ay Qué lástima Que tiene la Noble Para matar al cañón Si no éramos nosotros Con el cañón Tanqueando Aún así Le pone buena partida Francito Si le ha puesto Buena partida En teoría Es porque no tiene Arqueras Es la prioridad De que juega La Champions Y solo han ganado O sea Han jugado Su primer partido Lo han ganado Y por eso No han perdido nunca Si le llevan Arqueras Pero le lleva Flecha Surties Venía en modo Sniper Conectan los Laris Torre que baja Por debajo De los 1800 Le quería hacer La del BM En plan Ya me has ganado No llevo arqueras Tírame el cementerio Cuando quieras Te saco en taja El Isis De lía Repitió carta ¿Quién repitió carta? Dez Yo no veo nada repetido Yo no veo nada repetido Está todo correcto Sigan jugando Dragón infernal Desde atrás Que es el mayor problema De surties Sus nombres Rematch Andrés que se lleva Las manos a la cabeza Le está pasando horrible Repitió el BM Repitió el nombre La nacionalidad Defiende fácil Un cementerio vacío De surties Que acaba de ser horrible Francito Le pone el bien jugado En modo sarcástico Porque sabe Que el cementerio Acaba de ser Lo peor Que ha hecho surties En el día de hoy Madre mía Surical Tío Como lo has liado Como No tío Como lo ha liado Como lo ha liado Surts Ha perdido Ha perdido Ha perdido Surts y es chat O sea Yo os digo Que puede ganarla Porque tiene cañón Flecha para las arqueras Y tal Pero madre mía La que acaba de liar Madre de dios La lidadita Que ha hecho el compañero Menos mal Que el cañón es dios Las flechas No son del todo malas Mirad los Larrys Es que ha perdido Es que la ha liado La ha liado Que flipas el solito En ese punto De la partida Te das cuenta De que has perdido La ha liado Muchísimo Chat Y eso Que en mi opinión Tiene ventaja Se viene con el cementerio Por la otra Le va a tirar las arqueras Le tiene que caer Las flechas Para eliminar todo Bola de fuego Porque le faltaban Una para las flechas Le tira la valquiria Ahora fácil Para defender Le debería de caer Un cementerio en breve Y esto Que tiene nombre Y apellidos Y por final Del día de hoy Mirito Se equivocó Con un match Y ahora ahora ¿No? Ya era ahora También te digo Que no me he equivocado En un match Porque este matchup Es muy de surgical Y la tenía que haber ganado Pero el tipo La ha jugado bastante mal Ha cometido Unos cuantos errores Muy curiosas Ha tirado un cementerio vacío Francito Que se le ríe en toda la cara Le empieza a poner Wow Ese cementerio vacío Que le traía Don todo con infernal Y le pudo defender Con arqueras Porque no tenía Para las flechas Hasta las manos Último partido Último partido Del día de hoy Francito Contra Basoto Art Warrior Recuerda No votar más Pero Andrea Se solo ha fallado Una en el día de hoy Una Andrea ¿Sabes lo que es eso? Una ¿Está que te escribe la novia? No creo Y yo quería apostar Por Francito El emote de Ibai Leito ganó la partida Último partido Del día de hoy Samuel Contra Francito Gana Basoto Métale puntos A Basoto Ahora sí que no hay chance De que pierda Basoto Va a seguir en BigTock Se va a colocar Con un 7-0 Y va a ir completamente Flying Tuviste mucha suerte Por eso solo llevas uno Me evito ahora que cortes Stream Voy a jugar Pokémon Seguro el que Sí es Basoto Basoto seguro Cristina Basoto seguro No ha perdido todavía Va a 6-0 Es el mejor del mundo Sí una Pero he perdido mis puntos Ya pero también habías perdido Tus puntos Andrea En una Que le has metido puntos Al que yo no he dicho Y ha terminado ganando El que yo sí he dicho Entonces En esa no me has echa las culpas Confío en todos mis puntos Dice Jesús Me evito a ser el momento En que rompa la racha Se te va El momento que rompes la racha Se me empieza a complicar ¿No? Vamos a Argentina Brasil Dice Darío Basoto got Vamos Basoto Mejor le voto Va a ganar Basoto Tío No ha perdido todavía Viene jugando muy bien Tranquilos chicos Se calentó el clan Se calentó el clan Bastante Bastante curioso El clan Él dice Basoto Yo ok Todos mis puntos Samuel Grande Adrián ¿Cómo que no vas a apostar Más Andrea Si es la última predicción Del día? Es la última predicción Del día Metan puntos Muchachos Última predicción Del día de hoy Imaginad Que se yo Os atropella un tractor Esta noche Ya mañana no podéis Meter más puntos En las predicciones No quiera Dios Pero puede pasar La última predicción Del día de hoy La gente Metida en los puntos A Basoto A ver el clan No, no puedo enseñar eso Cuidado con la estrategia Del Tito Bale Que es la última Perdamos todos Ojalá Dice Marcelito No me sea reservado Están pidiendo partida Los muchachos Andrea Que claro Ojalá De grande Como una casa Basoto estaba cabreado Por el meta anterior Pero es un crack En este meta Basoto es mi abuelo Literal viene jugando Increíble Viene jugando Increíble Basoto A ver Ponemos por aquí La partida Hay partida Chat Samuel Basoto Contra Francito Última predicción Del día Tienen todavía Tiempo para meter puntos Denle caña Francito Con Ballesta ¿Eso es Ballesta? Francito Jugando Ballesta Paquete real De Basoto Que le da mi novia No, otra vez El gigante eléctrico No Si Francito Lleva Ballesta Que es lo más probable Basoto Acaba de poner El 1-0 En el marcador Tiene Snowball Tiene Puercos Tiene Terremoto Y tiene un ciclo Endemoniado Que tiene toda la pinta De que va a ser Ballesta La última carta De Francito Repitió Arquera Nico Este es otro Robio 3-3 No puede haber repetido No puede haber repetido Nada Porque es la primera partida Si que es cierto Que le vendría bien A Basoto Tener un tronco Por ahí Pero del terremoto No va a pasar Del terremoto No va a pasar El pobre Francito Lapo Yo creo que va a clasificar A las finales mundiales Adriana A las finales mundiales De la CRL Te digo De esta compi La verdad que no lo sé Porque está ahí Está bastante complicado Y mea Y mea Está muy complicado Fran puede ganar hechizos Yo creo que no Yo creo que no Porque el mazo de Basoto Cicla muy rápido Lo único positivo Entre comillas Es que no tiene ese tronco Y la Snuggle Hace un pelín menos de daño Pero aún así Por ejemplo Si le tira a los puercos Como ahora Le distrae a la Ballesta Por la otra Y los puercos Empiezan a robar daño Voy después de decir A las siguientes personas Que apoyan a Samuel Para agafarlo Mamadísimo Basoto se va a retirar Después de hacer rel Dice Kakaroto Oye, podría ser Esperamos que no Esperamos que no Porque Basoto es un crack Snowball un poquito Para ciclar Me gusta No repitió arquera No Dante Porque es otro Veo tres diferentes Es la primera partida No puede haber repetido nada Si no ha gastado nada Por tanto No ha repetido carta Le tira el cazador Que va a eliminar a la arquera Puerquito Para quitarse en medio De la torre Tesla Le ganas al client No veo tres Y bueno Depende de lo afilado Que pueda llegar A estar el Klim Produciendo y jugando a la vez Le tira por ahí La ballesta Pudiendo esquivar Un poquito el terremoto Puerquitos en toda la cara Bola de fuego Buenísima Espíritu eléctrico Terremoto que empieza A coger un montón de valor No veo Es que no gana esto Ni de coña El matchup Es Basoto muy counter De hecho Cristina Se te puede liar En el por uno Se te puede liar En el por uno Te lo compro Porque no tienes tronco Y el terremoto No termina de eliminar A la ballesta Pero cuando llega El por dos No puede hacer nada El player de ballesta El espíritu eléctrico Que salta para todos lados Las arqueñas que se quedaban A tiro y terremoto Se viene la ballesta Aprovechando que ha pasado el terremoto Pero ya le faltan dos cartas Le falta una Espíritu eléctrico Terremoto Dios Era imposible Hacer que conectase Esa ballesta Terremoto A los dos segundos Chat Se gana puro caballero A torre Ballesta por la otra Para esquivar los terremotos Le mete los puerquitos Le cae el terremoto Vasoto que no se lo piensa No se come el cambio de línea Bola de fuego a mi novia Se rinde Francito Va a hacer partida Para Vasoto Ataca rápidamente Con el cazador El fin se va Y el espíritu eléctrico Y va a colocar El 1-0 en el marcador ¿Qué os he dicho chat? ¿Qué os he dicho? Ganaba Vasoto Ganaba Vasoto Pero no queríais confiar Ganaba Vasoto Pero Algo se estaba diciendo Que no confiaseis Y yo lo entiendo Porque cuando fallo Una predicción Fallo todas de golpe A ver Vamos a fijar en esto Don't me la count it Turbo Se rinde Es más sencillo Que Bale Que Frank gane No Está Ricky El mazo de puerques Del mazo Porque si se lo vio Otro día Mohamed Light Le han implementado La Snowball Y va bastante bien La verdad Es que no confiaba Porque ya habías fallado Una Pero yo si confié Dice Samuel Medito Sálvame ¿Cómo puedo hacer Un CV para un equipo? Y bueno Nero Dile que eres player de Golem Que lo tiras siempre En primera jugada Y que sea lo que Dios quiera Ahora me doy cuenta Me ha robado la camiseta Dice Robert Que camiseta Robert Si todo troll Me sirve bastante Samuel Basotinho Es un god No Otakus Pero siguen jugando Ballesta en los torneos La Ballesta la verdad Que se queda bastante Ha ganado la primera partida Nico El crack de Basoto Recuerda que es veo tres Si gana Basoto una más Ya te podremos entregar los puntos En caso de que hayas metido puntos por él 46 personas No confiarme en Miguelito No en serio Me pidieron y nunca hice uno Para un equipo Uf Nero Creo que no me han pedido nunca Un CV para un equipo La que llevas de tinqueso Está chula La camiseta de tinqueso Menudo robo Ah si están ahí en el chat ¿Cómo estás Naya? Ahí hablando en italiano Con el crack del Black Mamba Que antes había puesto algo por ahí No me robé Robert Que tengo dos camisetas de estas Y están muy chulas Ve y aposté todo Con mi otra cuenta Diceme a caballero Tenía varias cuentas Tenía varias cuentas Y todo Posible última partida Del día de hoy No, no sé Naya Yo estoy viendo que pone cosas En italiano Naya Pero no sé qué significa Yo sé que escribe en italiano Y digo Bueno Sin más Otra vez El emote Del rébol eléctrico Puede llevarle chicle Efectivamente Como dice Cristina Vasoto Dime por Dios Que no llevas Lava flechas 1-1 En el marcador 1-1 En el marcador Chat 100-0 De francito De francito Si es gol Delixir Es gol Delixir 100-0 Para francito Anaban Han dicho que le metió 20k Mientras el autobundo Se activa Yo no saco Traductor Ahí tenéis Los previos Dex 1-1 En el marcador Chat Da igual Lo que pase En esta partida Que la va a ganar Francito Es imposible Que la pierda Se llevan A la máquina De paseo Me ha gustado El tornado Guardias De Vasoto Es cuestión De entrar Al por dos Hacer un ataque Fuerte Y se acabó De hecho Ahora puede ser Incluso Una sanadora Golem delixir No Se nos salió El juego Ya estaba Tardando En el día De hoy Ya estaba Tardando El día De hoy En salirse Del juego Volvemos Tranquilos Moreno A la partida Estamos de vuelta Espérate Espérate Porque francito Creo que ha tirado Un mal golem Delixir Le spamea Todo al puente Vamos Vasoto La máquina Conecta Le tira El minor El bomber Me está sirviendo La máquina Flechitas Que le Si 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 Let's go No se que ha pasado Pero let's go Vasoto Torre Para Vasoto Francito Francito Que no lo puede creer Que ha pasado Ahí Nos hemos quedado Sin francito Señoras y señores Diez Nueve Miner Para trolear Le pregunta Que que le pasa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Flechas De la esquina Y Vasoto Que se lleva El veo tres A casa Gracias por confiar A los que os he dicho Que me tienes Puntos a Vasoto Se le salió A francito Dice Gerson Bueno Gerson Puede ser Puede ser Que se le haya salido El juego Grande Grande Vasotiño Royal A ver Voy a fijarme En el momento En el que se nos salió El juego Voy a fijarme En el momento En el que se nos salió El juego Vale Ha pasado Lo que os he dicho Ha metido Sanador A golem delixir Al puente Con el dragón Y le tiró Los barros Detrás Le ha metido Un dragón Infano Al golem delixir El dragón Elidio Que ha empezado A conectar En la torre Y le ha metido Unos buenos dragones Detrás Se ha terminado Muy bien Oye Gerson Lo de salirse De los juegos Ni de broma Le ha hecho Una muy buena Defensa Porque se ha esperado Que el dragón Elidio Le conectase A la torre Y luego En el counterpuss No lo podía Frenar Porque venía La máquina Voladora Y un montón De ventaja Delixir O sea No veo Ahí que se haya salido El juego No veo Que se haya salido El juego No se le ha salido El juego Ni de broma Lo que pasa Es que Tiró el tornado No mató Los dragones Que se quedaron La vida En el counterpuss Por cierto Chato Os voy a enseñar La clasificación Como ha quedado En el día de hoy Vasoto 7-0 Está intratable Ese chico No hay quien lo pare Fransito 4-2 Lucas 4-2 Minivinter 4-3 Vansito igual Con sus 5 victorias Deva Que la está pasando horrible Junto a Lorcas Lauta Y Minimau Y al X Pedro Bueno que todavía Tiene alguna posibilidad Pero tienen que empezar Ya a remar Tienen que empezar A remar un poquito Porque se